Estamos en la hora, vamos a comenzar nuestra actividad. Tenemos un número ya significativo de asistentes, así que vamos a dar inicio. Lo primero mencionarles que todos y todas tienen habilitada la posibilidad de activar y desactivar sus micrófonos y sus cámaras, así que les pido que los mantengan desactivados en la medida que no tengan la palabra para hablar o no sean los presentadores y habilitaremos esa posibilidad para que quienes quieran hacer alguna intervención lo puedan hacer, ¿ya? Bueno, estimadas y estimados asistentes, en nombre de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la carrera de Ingeniería en Gestión Turística y el Programa de Competitividad Turística le damos la más cordial bienvenida al webinar de Turismo UTEM Impacto del COVID-19 en el turismo a nivel nacional y regional. Mi nombre es Macarena Vallejos, soy la coordinadora del Programa de Competitividad Turística de la Facultad de Administración y Economía del UTEM y seré la moderadora en esta actividad. Para esto contaré con el apoyo de Bárbara Vázquez, ella es ingeniera en gestión turística y Jesús Arias, quien es estudiante de la carrera también, ¿ya? Además del académico con especialidad en territorio, don Juan Carlos Cantillana. Les comento que esta actividad se está transmitiendo por USTV, Red de Televisión de las Universidades del Estado de Chile, Canal 14.3 de Televisión Digital y por www.ustv.cl. Para comenzar, invitamos a la directora regional de Cernatur, la señora Alejandra Bravo, a quien nos pueda entregar un cordial saludo para dar inicio a esta actividad. Directora. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a quienes están hoy día presentes en esta actividad, comentarles, digamos, lo difícil que ha sido desde el sector turismo. Primero, la crisis social que vivimos el año pasado, que ya hizo complejo esta situación. Y hoy día, desde marzo, con el tema de la pandemia, que efectivamente ha hecho que muchos de los empresarios tengan, digamos, una postura bastante dañada. Nosotros, en este momento, digamos, contarles que hemos estado llevando a cabo un plan de reactivación. Nosotros sabemos que la industria que está muy afectada va a tener que en algún minuto reactivarse. Esto ha sido un desafío, digamos, para todos, no solo para los empresarios. Y comentarles, digamos, la importancia que hoy día justamente tienen las alianzas público-privadas. Creo que ahí, en estas instancias de colaboración, en estas instancias de poder trabajar en conjunto y co-construir para poder reactivarnos, es donde hemos visto, como Cernatur, digamos, hemos visto la posibilidad, digamos, de generar mejoras sustanciales a esta industria. Contarles también que, desde Cernatur, nosotros ya estamos generando un plan, un plan de acción a corto y mediano plazo. Un plan de acción que esperamos, digamos, mostrarlo en un futuro cercano, digamos, a quienes están registrados como empresas dentro de Cernatur. Y contarles que nuestro esfuerzo hoy día está muy enfocado en generar un trabajo colaborativo con la industria, colaborativo y vinculativo también, para que se pueda reconstruir este camino que tanto ha costado en estos meses. Les quiero dar las gracias, digamos, por esta instancia. Las gracias también a quienes están asistiendo y participando de este webinar. Los dejo de vuelta con Macarena, la verdad era solo un saludo. Y bueno, comentarles que hay que ponerle energía, mucha fuerza, esto se va a reactivar y tenemos que prepararnos. Y dentro de estas preparaciones, digamos, hay hartos ítems, hay un listado de cosas que tenemos que hacer, entre ellos están los protocolos que también son muy relevantes. Pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir adelante, tenemos que ponerle todas las ganas hoy día. Estamos en una etapa de disrupción, en donde podemos crear muchas cosas conjuntas y salir adelante. Así que eso, vamos que se puede. Eso es lo único que les puedo decir. Y gracias Macarena. Gracias, directora, por sus palabras y por estar presente también en nuestra actividad. Valoramos mucho también que pueda colaborar con nosotros como programa y con nuestra universidad. A continuación, le quiero dejar con ustedes a nuestro decano de la Facultad de Administración y Economía, don Enrique Maturana Lizardí, para que nos dirija unas palabras. Don Enrique. Buenas noches. Buenas noches, ya. Sí, ya aprecio. Muchas gracias. Señora directora regional de Sernatur, doña Alejandra Braó, señora jefa de carrera de Ingeniería en Gestión Turística, Marfilda Sandoval, señora coordinadora del programa de competitividad turística, doña Macarena Vallejos, estudiantes académicos profesionales de nuestra universidad, así como de otras casas de estudio, y como invitado especial a nuestros colegas del Instituto guatemalteco de turismo. En mi condición de decano de la Facultad de Administración y Economía del AUTEM, doy la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan hoy día en el webinar denominado Impacto del COVID-19 en el turismo nacional y regional, que está organizado por el programa de competitividad turística, la carrera de Ingeniería en Gestión Turística, en conjunto con Sernatur, Dirección Regional y SET Turismo, así como la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR. Es importante indicar que esta actividad nace a partir de la necesidad de compartir información que nos conduzca a materializar ideas para poder reformular el turismo post-pandemia que es necesario en Chile. Nadie puede quedar ajeno a ciertos titulares. Hoy, efecto COVID-19, turismo mundial cayó un 97% en abril. Es cierto, el turismo mundial casi se paralizó en abril por la crisis de COVID-19. Y como bien lo dijera la señora directora, situación que ya empezó en octubre del año que recién pasó. Esta caída que se presenta hoy día, cercana al 97% en el número de llegadas internacionales, no es menor. 180 millones menos que en el mismo mes de marzo de 2019. Tras un descenso del 55% en marzo. Todos datos de la OMT. Y todos nos estamos preguntando qué está pasando en Chile y muy importante, qué es lo que va a suceder en los próximos meses y en el próximo año. ¿Qué está pasando con el turismo en especial en la región metropolitana? Razón por la cual los invito a escuchar y participar de la presentación de todos nuestros invitados. Es muy importante para mí y a nombre de la facultad poder darle las gracias a todos por su interés en su participación, por reencontrarnos con muchos de ustedes y esperamos seguir poder entregando temas que sean de su interés. Por último, un afectuoso saludo a los panelistas Cernatur Región Metropolitana y FEDETUR por apoyar esta importante actividad para la carrera de Ingeniería en Gestión Turística y por supuesto a la Facultad de Administración y Economía de la UTEM. Muchas gracias. Gracias, don Enrique, decano de nuestra facultad por sus palabras y estar acá con nosotros apoyándonos como siempre al programa y a la carrera. Para finalizar con los saludos y comenzar con nuestras presentaciones dejo con ustedes a la jefa de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística y encargada del programa de Competitividad Turística la señora Mafi Sandoval. Profesora Mafi, por favor, active su micrófono. Gracias, Macarena. Bueno, saludar a la directora señora Alejandra Bravo, saludar por supuesto también a nuestro decano que nos acompaña hoy día, a los panelistas, bueno, al equipo también de Competitividad Turística ahí presente y muy emocionada por haber visto las listas en las cuales me encontré con muchos de nuestros exalumnos, nuestros profesionales hoy día que están presentes, como no nombrar quizás a cada uno de ellos, pero por el tiempo no me lo permiten. De verdad, agradezco mucho, agradezco a todos los estudiantes que hoy día se han conectado en este horario para poder escuchar estas presentaciones que nos tienen preparadas don Gabriel Gutiérrez desde FEDETUR y Carlos Sato, nuestro exalumno también, muy orgullosa, quienes nos van a presentar dos temas muy relevantes, porque si bien es cierto, como ya lo han dicho nuestra directora, como lo ha dicho nuestro decano, la actividad turística la verdad es que a nivel mundial ha sido tremendamente golpeada pero hay algo importante y que yo les he hecho mucha mención con quienes he estado conversando este tema porque la verdad es que este es un tema transversal hoy día no es solamente los profesionales del turismo, este tema es un tema transversal, ahí nos damos cuenta cuando muchas veces decíamos esa transversalidad que tiene el turismo, hoy día nos damos cuenta que efectivamente eso es así, o sea, el turismo ha golpeado fuertemente las economías locales a nivel mundial nosotros todavía no sabemos hasta qué punto vamos a llegar pero como indicaba las oportunidades esto es una oportunidad y es una oportunidad de poder hacer las cosas quizás como muchas veces planteamos el poder realizarla hoy día hoy día yo siento que hay una tremenda oportunidad de poder rearmar de poder co-crear entre todos porque hoy día todos de una u otra forma nos vemos golpeados con esta situación y eso también nos ha llevado a recapacitar a pensar cuáles son las formas todos quizás tenemos nuestras propias ideas pero este tipo de reuniones son las que nos llevan a reflexionar en conjunto y a co-crear a ir pensando de cómo queremos ese futuro del turismo en nuestro país así es que esa es una de las grandes oportunidades que nos ha dado esta pandemia el poder compartir tantas posibilidades a través de la web tantos cursos que se están dictando hoy día nos falta tiempo para poder participar en todos ellos pero bueno ahí nosotros tenemos que tener esa capacidad de estar en aquellos que nos haga sentido porque hoy día el turismo es eso cómo vamos a pensar cómo vamos a replantear ese turismo que nosotros esperamos así es que no me extiendo más para poder escuchar estas presentaciones que nos van a realizar nuestros expositores agradecer por supuesto una vez más a Cernatur por compartir con nosotros esta posibilidad y muchas gracias un abrazo muy grande a todos los que hoy día están en esta reunión un abrazo tremendo a mis ex alumnos y decirles de que siempre están presentes en nuestra casa de estudio muchas gracias muchas gracias profesora Maffi por sus palabras creo que a muchos y a muchas de las que están acá presentes les debe haber traído algunos recuerdos de sus clases agradezco también al igual que usted la asistencia de toda nuestra comunidad y también de todos quienes nos sentimos vinculados con la actividad turística de una u otra forma independiente de la casa de estudio del lugar donde trabajemos les recuerdo nuevamente que esta actividad se está transmitiendo por USTV que es la red de televisión de universidades del estado de Chile canal 14.3 de televisión digital y por www.ustv.cl la actividad está pensada esta actividad está pensada para presentar una mirada pública y privada del impacto de la pandemia en el sector turístico mediante dos presentaciones que estarán a cargo de representantes de ambos sectores la primera denominada análisis y acciones desde el sector público a cargo de Carlos Sato y la segunda impacto en las empresas de turismo por gremio posibles estrategias y herramientas para este sector privado a cargo de don Gabriel Gutiérrez les voy a explicar un poquito la dinámica cómo se va a desarrollar cada presentación tendrá una duración de 25 minutos para luego dar paso a la interacción entre los asistentes para generar un diálogo y reflexión sobre los temas tratados en las presentaciones los asistentes podrán ir haciendo preguntas abiertas o dirigidas a los expositores durante las presentaciones dejándolas expresadas en el chat lo que permitirá reunir para nosotros las preguntas por temáticas similares y poder abordar más de ellas más de las preguntas que puedan hacer también podrán hacer interacciones por micrófono levantando la mano y reservando su interacción vamos a ir dejándola reservada les pedimos a todas y a todos que apaguen que mantengan apagados sus micrófonos y sus cámaras hasta que nosotros les demos la palabra ya sobre todo durante las presentaciones así vamos a poder hacer una actividad de mejor forma ya para iniciar solo mencionar que como comunidad de turismo UTEM estamos muy contentos de poder abrir este espacio de diálogo entre nuestra comunidad los estudiantes titulados y docentes de la UTEM con profesionales y estudiantes de otras casas de estudio profesionales de diversas disciplinas emprendedores y empresarios turísticos que también creo que están acá presentes sin más damos inicio entonces a la primera presentación denominada análisis y acciones desde el sector público que está a cargo de don Carlos Sato Varas Carlos Sato actualmente es el encargado de proyectos y nuevas experiencias de turismo de San Naturo región metropolitana él es ingeniero en gestión turística de la UTEM ha estado ligado principalmente a la gestión y planificación impulsando y promoviendo proyectos e iniciativas de desarrollo territorial y sustentabilidad gran parte de su trayectoria la realizó en Juan Fernández la comuna de Juan Fernández pero conocida como la Isla Robinson Crusoe principalmente en temas de gestión pública municipal fue jefe del departamento de cultura turismo y relaciones públicas del municipio de Juan Fernández cargo que si ustedes no lo saben los últimos años ha sido ocupado por profesionales también de nuestra universidad además fue coordinador de un proyecto GEF y para abrir sus horizontes Carlos decidió vivir durante un año en Holanda donde participó en instancias de formación y gestión además de certificación sustentable de destinos tales como participó en encuentros del Green Destination Global Leaders además de todo eso Carlos también emprendió con su propia empresa en algún momento como operador turístico y comenzó a trabajar en consultorías turísticas estando a cargo también de una postulación SOIT en la comuna de Pinto Carlos Sato ahora te voy a dar la palabra para que nos puedas hacer esa presentación pensada específicamente para nosotros Carlos adelante por favor muchas gracias Macarena por la presentación gracias a todos los asistentes toda tu experiencia es importante también que no solo disculpa Carlos pero no solo sean las presentaciones las importantes sino también las personas que hacen las presentaciones porque a través de ellas transmiten su experiencia así que por eso quiero también relevar a nuestros expositores Carlos muchas gracias repito los agradecimientos a la universidad a la carrera y sin duda que es un orgullo para mí poder presentar y contribuir en este momento tan difícil para la industria desde los estudiantes la empresa en general así que con un rayito de arena en esta presentación abrir el diálogo conversar respecto a la situación actual desde el servicio público mi colega Gabriel lo hará desde el sector privado también y podamos hacer una presentación abierta dinámica hay muchos estudiantes docentes entonces que sea como casi poder abrir los temas que de verdad que nos aquejan a todos así que sin más preámbulos voy a compartir pantalla y voy a iniciar la presentación la pregunta clásica es ¿se ve? ¿estoy compartiendo? tienes que ponerla en pantalla completa ahí sí ahí se ve bien muchas gracias bueno impactos del COVID-19 y análisis de las acciones desde el sector público mira dos diapositivas bien resumidas respecto al impacto a nivel global y también a nivel nacional pero para dar algunas estadísticas algunos datos pero entiendo que en la siguiente presentación hay bastante material de estadística entonces aquí comentar como a grosso modo la cifra de la disminución de empleos la disminución de los viajes y también las pérdidas económicas consecuentes de esta disminución de viajes y también obviamente que en Chile esto repercutió fuertemente en la industria ya lo comentaba la directora que veníamos del estallido social en octubre empezó a bajar la demanda después vino el coronavirus se fueron dando varias situaciones para que de verdad esta sea una de las industrias uno de los sectores más afectados por todo este tema el turismo receptivo se vio disminuido en un 40% el turismo interno disminuido en un 30% y así como disminuye el turismo como disminuye la demanda significativamente también impacta en la economía del país entonces dicho lo anterior nada más que poner una imagen como de un knockout el coronavirus tiene ciertas condiciones que hacen que sea de verdad re complicado para nuestra industria una industria de viajes una industria de compartir lugares comunes una industria de sociabilizar con la gente de conocer experiencias y da las características del virus que es de fácil contagio invisible asintomático en algunos casos de respuesta tardía y por sobre todo global fue como ahí podemos ver nosotros el golpe del coronavirus que le dio la industria y esto obviamente provocó el cierre de frontera la restricción del desplazamiento de viajes y obviamente las medidas sanitarias que todos conocemos pero que hemos hecho o que hacemos al respecto voy a ir pimponeando entre lo que hacemos nosotros como Senatur en la dirección regional metropolitana también ampliándome a las medidas económicas del gobierno nosotros pertenecemos a la subsecretaría de turismo al ministerio de economía de fomento y turismo entonces hay medidas transversales que voy a dar ciertas pinceladas tenemos poco tiempo pero quiero abordar varios temas solamente nosotros esto partió acá tengo una fecha en Chile se dio el primer caso de coronavirus el 3 de marzo ¿cierto? y luego el 11 de marzo se declaró pandemia esto está sucediendo ahora es como tiempo real luego el 14 de marzo nosotros acá en Chile pasamos a fase 3 y el 16 y recuerdo muy bien ese día ese lunes 16 de marzo cuando pasamos a fase 4 ya se descontroló el tema se perdió la trazabilidad y con eso hubieron varias medidas inmediatas principalmente el cierre de fronteras y también nosotros en el servicio se dio la posibilidad de comenzar ya con el teletrabajo era algo inminente el 25 de marzo fueron las primeras cuarentenas por sector en la región metropolitana entonces tuvimos que de un día para otro de una semana para otro cambiar como todo nuestro esquema que veníamos trabajando planificando construyendo como equipo como servicio a esta nueva dinámica a esta nueva realidad ya llevamos cuatro meses de esta situación entonces partimos con esto partimos principalmente con organizarnos con el teletrabajo ver la factibilidad técnica de hacerlo la factibilidad administrativa también la metodología de trabajo como equipo teníamos que ver si las personas tenían computador contaban con internet esto de verdad que fue como de un día para otro fue bien rápido el equipo reaccionó rápidamente y yo recuerdo que esto fue el 16 lunes 16 y ya el miércoles 18 nosotros teníamos una planificación base de actividades para poder realizar bajo esta nueva medida de este trabajo que pensamos que era pasajera pero se mantenía hasta el día de hoy también junto con eso fueron varias cosas en paralelo que tuvimos que realizar tuvimos que replanificar y reorganizar lo que veníamos realizando los proyectos hace poco había comenzado un proyecto FNDR de turismo social habíamos activado un par de viajes y rápidamente tuvimos que suspender esos viajes reprogramar en un inicio pero después tuvimos que suspenderlos de plano los programas sociales en sí el Cernatur que son bastante fuertes todos con personas viajando en distintas partes tuvieron que reestructurar reprogramar traer a la gente de vuelta tenemos un plan de inspección tuvimos que hacer ajustes presupuestarios ajustar nuestras metas y eso fue fueron dos semanas de ese intenso trabajo también y de forma paralela como dirección regional tuvimos que hacer como una conexión con la industria para ver cómo podíamos generar sinergia como enfrentamos juntos esta crisis y ahí principalmente nos comunicamos con el gabinete económico con el Ceremia Economía y ahí a través del gabinete económico relación con Corfo con Cercotec que son como los brazos armados de fomento del ministerio de economía también tuvimos estábamos haciendo un trabajo con la corporación de desarrollo Santiago donde también hay una una colega de la universidad Claudia González y está por ahí la aprovecho de saludar y con ella también nos reunimos ahora a ver qué hacíamos frente a la crisis cómo nos preparábamos cómo integrábamos esfuerzos de ambas instituciones para poder abordar la problemática también nosotros contamos con una red de encargados de turismo municipal la mesa ampliada del encargado de turismo municipal a la semana que comenzó esta situación nos reunimos con todos los encargados de los municipios también para hacer un poco de catarsis entender en qué estábamos para dónde íbamos y de qué forma nos uníamos y logramos sinergia para salir de esta situación y con ello estamos desarrollando una actividad que tiene relación con mapear con levantar la oferta de atractivos turísticos servicios y georreferenciarlos principalmente pensando en posibles medidas de reactivación también tuvimos reunión con la academia uno vuelve a la casa de estudio con la UTEM principalmente con la profesora Mafi con Macarena en que estábamos cómo nos podemos ayudar salieron algunas ideas en borrador la empezamos a trabajar también con organizaciones sociales nos reunimos con loquías de turismo con la cámara de San José de Maipo con gente del barrio de Uñoa y en la medida que se podían hacer reuniones de esta forma vía videollamada empezamos como a entender qué estaba sucediendo a hacer una especie como de diagnóstico interno a conectarnos con la industria para poder afrontar esta nueva situación que era nueva para todos nunca había pasado en el mundo una situación tan grave como la que vemos ahora entonces quiero dejar hasta aquí voy a pasar estas tres etapas y más adelante vamos a ver estas medidas del plan y de la hoja de ruta de la región metropolitana porque en paralelo mientras nosotros como región nos estamos preparando para abordar esta crisis esto fue a fines de marzo y durante el mes de abril a nivel de ministerio de economía se inició el plan económico de emergencia el cual tiene cuatro líneas de acción principales que están las medidas económicas las medidas tributarias medidas laborales como ven ahí y también medidas que tienen el foco en turismo y en las que le paso a comentar ahora medidas con foco en turismo primero ante la urgencia hubo que transformarse reestructurarse y las oficinas de información turística pasaron a ser una especie de call center de ayuda a la industria a los empresarios turísticos y es el programa Atiende Turismo el teléfono 600-6666 y con un mail también donde la idea es que la industria pudiese hacer todo tipo de consultas en relación a las medidas económicas al plan económico de emergencia los informadores turísticos tuvieron que en poco tiempo hacerse expertos en estas materias y todavía lo hacen el teléfono y el mail están activos y la idea es estar constantemente colaborando con la información principalmente y cómo ayudar a los empresarios con esta incertidumbre que trajo la crisis también está el programa Activa Turismo que principalmente son webinars que se hacen tres webinars a la semana a las 12 del día creo que muchos de ustedes ya han asistido y acá vino de todo vinieron personas de gobierno a comentar de las medidas hacer las bajadas pero también muchos expertos en materia de sustentabilidad de marketing etcétera entonces estos webinars obviamente que ayudan a la industria a los estudiantes a los empresarios a los profesionales de la actividad a poder informarse de primera fuente de cómo ellos ven la situación actual del coronavirus pero también cómo nos dan ciertos elementos ciertos datos para poder abordarla de mejor forma y cómo poder contribuir con su conocimiento y también con el resto con la audiencia ¿ya? Otra medida importante del gobierno y todavía todo esto está sucediendo ahora son los hoteles o los hostales sanitarios que también hubo que hacer una transformación obviamente por la nula demanda muchos hoteles muchas residencias tuvieron que transformarse para recibir a gente que estaba en cuarentena o con diagnóstico y esto está sucediendo ahí hubo una fuerte relación de la subsecretaría de turismo con el ministerio de salud para poder contactar a posibles empresarios que deseen poder contribuir con esta causa también por otra línea hay hubieron hay varios eventos que se hacen en instagram y también una campaña de marketing que voy a mencionar más adelante y esta principalmente estoy acá en Viaja de la Casa a través de Saborea Chile donde algunos chefs principalmente apuntaban ahí a fortalecer el turismo gastronómico platos típicos recetas y ahí hay una campaña que tiene que ver con permanecer en la conciencia de las personas que el turismo no desaparezca y que esté ahí como dormido en pausa ese es como el concepto para después nos volveremos a encontrar que ese es el hashtag de la campaña también y paso abajo está todo el tema de los protocolos sanitarios esto es reciente la semana pasada salió ya el protocolo de de hoteles y también o sea alojamiento y también de gastronomía de alimentación son los primeros protocolos que ya salieron dieron a luz acá hay un trabajo de harto tiempo entre ser natur a través de la subdirección de desarrollo con la subsecretaría de turismo y con el ministerio de salud porque los protocolos sanitarios tienen que ser validados por el por la entidad pertinente aparte de estos dos protocolos que salieron hay una lista de otros protocolos que están en estudio que son el de actividades ecoturísticas de camping de sitios naturales los tengo anotados por aquí de eventos de guías de enoturismo de centros de esquí etcétera y en la medida que cumplan con la realización del servicio de salud ya pasan a oficializarse como como protocolos ya por otro lado también se hicieron varios conversatorios con la industria turística siguen haciéndose a través de los webinar reuniones con los gremios ya a nivel de subsecretaría o dirección nacional y también cada una de las regiones tuvo que conectarse con la industria lo comenté anteriormente para poder entender lo que estaba sucediendo y cómo unirse para poder afrontarlo y abordarlo de mejor forma ya el otro punto tiene que ver con la co-construcción de la hoja de ruta por regiones y esto lo voy a tocar así nomás solamente el título porque después viene toda una presentación del proceso que hemos llevado a cabo y dónde nos encontramos actualmente porque esto es reciente y estamos en esa co-construcción de la hoja de ruta y por último también las acciones de marketing marketing es una unidad grande de ser natural así como turismo social entonces marketing también tuvo que reajustar primero sus presupuestos y también ver de qué forma ya cambiaba la planificación que venía trayendo porque ya las campañas no tenían que incentivarte a viajar sino que a quedarte en casa a permanecer como con el carazoncito ahí encantado con el turismo pero sin poder salir que permaneciera en ti para después cuando esto termine cuando se reactive ya poder viajar vamos a comentar un poco más de eso estas son como las medidas que tienen foco en turismo a nivel global desde el servicio entonces también cuando hablamos de reactivación en qué estamos pensando primero se habla de una reapertura obviamente gradual con un enfoque en una primera instancia dado por el turismo local turismo interno de una misma ciudad de una misma región y posteriormente también un turismo nacional volvemos al concepto de turismo interno pero entre regiones en la medida que se permita y que se puede hacer pero cuando se permite y cuando se puede viajar este va a ser los principales viajes que se van a hacer en el país y se estima que sea en un corto plazo ya estamos hablando del tercer trimestre del 2020 y el verano del 2021 y después ya en un largo plazo ya avanzado el 2021 y hacia el 2022 ya empezar a abrir fronteras y ver al turismo internacional el turismo entre países como un foco de atención pero primero primero es el turismo interno regional y nacional y esto es como un pronóstico una proyección porque sabemos lo sensible de la situación lo sensible del virus y estamos ya creo que todos conscientes de que en cualquier momento puede pasar quizá otra catástrofe y la proyección se tiene que ir reajustando yo creo que estamos en un constante y permanente plan adaptativo nosotros podemos proyectar podemos planificar pero las circunstancias hacen que nos vayamos un poco adaptando y en esta reactivación o en esta reapertura gradual ¿en quién estamos pensando? principalmente en experiencias que sean al aire libre de turismo aventura astronomía gastronomía espacios abiertos la gente no se va a ir a encerrar a un lugar principalmente por las medidas de distanciamiento y el miedo o sea para pensar esto uno tiene que ponerse en el lugar del turista y decir ¿dónde me gustaría ir cuando esto se acabe o cuando se abran los viajes? ¿en qué me voy a fijar? ¿dónde voy a hacer clic? ¿dónde voy a comprar? entonces ese ejercicio de ser turista un poco lo que voy se hizo del estudio y la segmentación nos muestra acá que principalmente van a viajar grupos de familias y amigos y grupos cohesionados donde yo sé que mi familia o que mi compañero o mi partner no está contagiado o no es un riesgo y ese grupo se mantendría durante todo el viaje y si es por segmento de edad también se apunta principalmente a los millennials y a los boomers acá tenemos la edad de los 21 a los 54 años ese es el macro del segmento pero hay unas características especiales de este segmento que tienen que ver con que van a ser personas que sean digitalizadas estas personas van a buscar las experiencias o sus próximos viajes se van a informar mucho por el celular por las páginas por los comentarios principalmente y eso va a pedir o va principalmente va a averiguar si existen medidas sanitarias al respecto en ese servicio turístico eso va a ser clave es como la base para poder viajar obviamente va a buscar un turismo no masivo y en espacios abiertos como lo habíamos comentado respecto al marketing acá hay una pequeña línea de tiempo y la frase always on que la idea es que se mantenga los destinos se mantenga en el inconsciente de las personas el querer viajar la motivación por viajar por eso está la campaña nos volveremos a encontrar ese es el hashtag donde varios destinos en sus diversas plataformas la idea es que pongan fotos de los servicios de los productos de los atractivos turísticos con el hashtag nos volvemos a encontrar y así sea en un colectivo de información de fotos de paisaje para que podamos permanecer en la mente de las personas y hay una serie de eventos hay videos hay redes sociales hay mailing todo esto lo está abordando de buena forma la dirección o la subdirección de marketing de Sernatur que es bastante potente y luego ya cuando se retorne como a la normalidad de los viajes viene una nueva campaña de reactivación y eso está por definir como les comenté anteriormente todo está sucediendo aquí y ahora y en este momento el mensaje y el mensaje transversal yo creo en todo el mundo es pausa esperemos un poco porque ya nos volveremos a encontrar también comentarles que en Sernatur otra área grande la comenté un poco al principio es el turismo social existe existen tres programas principales uno que es el viaje de tercera edad que es el por el que más reconocido el servicio también está el programa de giras de estudios y está el programa de turismo familiar entonces estos programas sociales también cuando empezó la pandemia cuando hubieron restricciones de viajes tuvieron que repensar reprogramarse las licitaciones los viajes que estaban en proyección en cantera en los contactos con el operador con los prestadores de servicio ahí hay un un gran tema administrativo hay muchos convenios resoluciones que hay que poder readecuar a esta nueva realidad a esta realidad de pausa entonces aquí podemos ver en la escala de tiempo y las tres etapas en el segundo trimestre de 2020 nosotros en marzo primero partimos reprogramando los viajes pero después nos dimos cuenta que no que esto no se iba a activar en mayo ni en junio sino que claramente se tuvieron que suspender los viajes y eso por consiguiente y lo había comentado anteriormente toda la readecuación del tema administrativo en el tercer trimestre y esta es la actualidad se están trabajando para cada uno de esos programas los protocolos sanitarios de atención de transporte de acuerdo al grupo de edad y se están viendo todos los momentos o todas las etapas en que el turista puede tener un riesgo o no y qué protocolos se hacen para mitigar ese riesgo entonces esta etapa ellos lo pusieron como creativa y colaborativa porque están muy unidos con la industria con los operadores y entre el grupo de turismo social creando estos protocolos y muy bien dicho ahí dice un plan dinámico de adaptación un plan adaptativo que también se va a tener que ir ajustando a los tiempos y a las situaciones que se vayan dando y se estima que para el cuarto trimestre de octubre para adelante ya hay una reactivación y se pueden implementar estas medidas que se están trabajando ahora para abrirnos a los primeros viajes de turismo social y ahora vuelvo con la lámina que mostré casi al principio para comentarles de los dos últimos cuadros primero es un plan CPR lo voy a comentar ahora que es contención preparación y reactivación y luego la hoja de ruta de la región metropolitana entonces en relación al plan CPR principalmente cuando sucedió todo esto y en base a un documento de la OMT se dividieron se dividió como en tres etapas el proceso primero la etapa de contención que es gestionar la crisis mitigar el impacto y con esto asegurar la liquidez de las empresas y poder mantener el empleo ya entre comillas es como aguantar la ola aguantar el tsunami mientras esto está sucediendo luego de esa contención de aquí perdón voy a hablar un poco de las medidas y donde principalmente en la contención son las medidas del gobierno central es el plan económico de emergencia donde está la reducción de impuestos los bonos los créditos etcétera son medidas que vienen del ministerio de economía del ministerio de hacienda y son como transversales obviamente que recae en la industria turística pero también son para todos para toda la economía del país en ese sentido que hacemos nosotros como servicio primero difundir por todos los canales posibles y hacer bajada de estas medidas a los empresarios del rubro ya sea por mail por nuestras redes sociales o a través de lo que comenté anteriormente del turismo atiende este teléfono de apoyo que ellos cuentan con toda esta información entonces también acá ponemos abajo qué se está haciendo actualmente para esta etapa de contención y es lo que les comentaba el turismo atiende activa turismo hasta las residencias sanitarias existe una guía de herramientas para el turismo que está en la página web de la subsecretaría de turismo y también nosotros como región hicimos una iniciativa con los barrios gastronómicos para fomentar la venta delivery ya aguantar la ola luego la segunda etapa tiene que ver con la preparación y la preparación tiene relación necesito cambiar esto y la preparación tiene que ver con herramientas para fortalecer obviamente la comercialización los procesos la asociatividad y la promoción el mensaje acá es no podemos volver de la crisis igual que antes entonces acá principalmente que hay son las medidas de los organismos de funciones productivos corfo cercotec fosi sense capacitaciones también están los privados y la academia contribuyendo a esta etapa de preparación si no podemos vender podemos fortalecer la empresa fortalecer el negocio reordenarnos reorientarnos reestructurarnos también nosotros como profesionales de la actividad hay mucho material hay mucha información y como dice el mensaje la idea es que no volvamos igual que antes de esta crisis ya entonces ahí que hicimos principalmente lo comenté anteriormente bien rápido son estas gestiones con el gabinete económico con la corporación con los encargados de turismo fortalecer el vínculo con los premios y la vinculación con la academia después de la etapa de preparación viene la etapa de reactivación y es ya cuando se abran los viajes cómo promover la oferta turística cómo fomentar el turismo interno que va a ser el primero que se va a reactivar y aquí el concepto es una renovada conexión entre la oferta y la demanda y principalmente es poner en como se llama en ejecución en implementación lo que se hizo en las etapas anteriores y un punto clave acá es en términos de la planificación de la preparación es la hoja de ruta regional esta hoja de ruta quizás muchos de ustedes ya asistieron a los conversatorios a los webinars que hicimos pero es un lineamiento que viene de la subsecretaría de turismo y se tiene que realizar en todas las regiones Sennatur es quien lo operatibiliza en nuestro caso Sennatur de la región metropolitana y nosotros contamos con el fuerte apoyo de la Corporación de Desarrollo de Santiago con quien estuvimos trabajando un poco el modelo de planificación y como puede la metodología para llevar a cabo esta hoja de ruta entonces viendo acá el esquema nosotros invitamos a participar de esta co-creación o co-construcción principalmente a los premios y toda la oferta de prestadores de servicios turísticos a servicios públicos relacionados y también a la academia y cuál es el objetivo de esto primero poder definir ámbitos o temáticas como los grandes titulares las grandes temáticas a abordar y que después se transformaron en las mesas o grupos de trabajo ¿ya? esto a través de un proceso de participación y co-construcción nosotros poníamos los temas sobre la mesa pero la idea era que la industria nos retroalimentara nos pusiera qué actividades qué se debe hacer las problemáticas y qué sé yo esta co-construcción nos permitió vislumbrar cuáles son las principales actividades o lineamientos de acción a abordar dentro de cada uno de estos ámbitos a poder priorizar validar y finalmente decantar en un plan de acción ¿ya? para esto nosotros también utilizamos la herramienta de Google Forms que facilitaban la participación a distancia y también una herramienta que se llama Mentimeter que es como un papelógrafo virtual donde la gente podía ir opinando en tiempo real en la medida que teníamos el webinar y con eso nosotros pudimos recopilar toda la información necesaria para poder construir co-construir mejor dicho ese es el mensaje el plan de acción bien rápidamente la metodología voy a pasar toda esta diapos así por el tiempo pero aquí comentarles acá hay como acá se ve como bien lo que es la planificación y la gestión turística en un modelo estructurado de un diagrama de flujo de procesos con etapas actividades responsables tiempo y abajo podemos ver los niveles que se van alcanzando en la medida que se va avanzando ya nosotros tuvimos un mes para poder desarrollar este plan de acción y estamos ya estamos acá estamos en 22 y 26 acá está la fecha estamos en esta etapa estamos sistematizando la información pero voy paso a paso lo primero que se hizo fue el día 9 de junio donde fue la primera reunión donde la subsecretaria de turismo junto a la directora nacional y directora regional dan como los lineamientos macros para las regiones dan la bajada de lo que significa esta hoja de ruta la co-creación y co-construcción de este plan de acción esa fue la primera reunión después nosotros enviamos una encuesta a través de Google Forms sistematizamos esa información y con eso nosotros pudimos recopilar cuáles iban a ser estos principales ámbitos de acción ya luego el día 12 de junio tuvimos la segunda reunión que fue con toda la industria nuevamente pero solamente nosotros como región metropolitana donde se entregaron los resultados de esta participación y presentamos cuáles iban a ser las principales temáticas de abordar que fueron cinco las voy a presentar en la siguiente diapositiva y también comentamos de este proceso cómo sería la participación y también cuáles serían los principales lineamientos que la gente podía pensar a integrar en cada uno de los ámbitos de acción la participación como les comenté fue a través del mentímeter que es este papelógrafo virtual donde en tiempo real los usuarios la gente que estaba ahí conectada nos iba ayudando también por micrófono abierto a través de preguntas y respuestas y por el chat estaba siempre el chat abierto y también un mail de Sanatura RM para que nos hicieran consultas o preguntas más generales porque el tiempo era agotado después esa información nosotros enviamos un nuevo link con la encuesta número 2 y en esta encuesta número 2 nosotros podíamos lograr que nos dijeran de acuerdo a una propuesta que le hicimos nosotros cuáles serían las principales líneas de acción y a su vez también priorizarlas ya hicimos el análisis de esta información y posteriormente que fue la semana pasada recién entre el 16 y el 18 de junio tuvimos cinco reuniones porque finalmente se definieron en cinco grandes mesas y tuvimos reuniones temáticas por cada una de las mesas en estas reuniones habría la directora con algún invitado pero nosotros invitamos a un especialista del área para que en 15 minutos nos pusieran en contexto respecto a turismo rural sustentabilidad conexión de la oferta protocolos sanitarios y marketing y digitalización esas son las cinco mesas entonces el especialista iniciaba la conversación daba ciertos tips y después empezamos también este proceso de participación con la industria a través del mentímetro a través del micrófono en vivo y en directo comentarios por el chat y con eso ya recopilamos bastante información y de hecho la planificación teníamos una posible segunda reunión por mesa ya teníamos dentro del plazo que nos habían dado para tener este plan de acción consideramos este plan B pero afortunadamente en las reuniones de cada mesa se pudo abordar cada ámbito cada alineamiento y poder trabajar las actividades entonces toda esa información ahora estamos sistematizándola para posteriormente analizarla y poder construir o poder plasmarlo en un plan de acción un documento con gráficos con estadísticas con una matriz de marco lógico con actividades responsables qué sé yo y una vez ya presentado y validado con la autoridad este plan de acción nosotros volvemos y a cada una de las personas que nos acompañaron en las mesas les vamos a presentar los resultados y eso está por definir la fecha en que vamos a hacer eso estamos en esta etapa estamos en este momento entonces como les había comentado acá están las cinco mesas ya las nombré y acá abajo están las fechas y los horarios que fue cada una de aquellas reuniones la última la terminamos el día jueves pasado que fue de protocolos sanitarios bueno el desarrollo turístico sustentable es clave como la nueva realidad del turismo ahora post coronavirus turismo rural por supuesto estamos en el año turismo rural y se ve como una potencial actividad porque en espacios abiertos tiene que ver con el bienestar de las personas la contribución con la comunidad local así que también lo pusimos dentro de esos puntos el marketing y digitalización es clave como el alma mater del turismo y la conexión eficiente concatenada integrada de la oferta turística entonces como habíamos visto al principio de verdad que esto fue un golpe duro a la actividad turística no hay viajes todos los hoteles cerrados restaurantes cerrados es a nivel mundial o sea se mezclaron toda la se mezclaron como todos los ingredientes para poder darle un un knockout al turismo en ese sentido que genera principalmente incertidumbre esa es la palabra si bien nosotros podemos proyectar podemos planificar pero a ciencia cierta no existe como la claridad de cuándo y cómo va a ser esta reactivación en el país solamente tenemos proyecciones y tenemos una oportunidad en ese sentido porque hay que mirar al norte en Europa ya están poniendo en ejecución todo lo que ellos planificaron todas sus medidas de protocolo sanitario medidas de distanciamiento de sanitización y esto fue cuando creo que esta semana o la semana pasada esta semana se están recién abriendo las fronteras entonces hay que observar mucho Europa y ver cómo les va a ellos porque ese va a ser el ejemplo más real que vamos a tener nosotros acá en Sudamérica para poder abrirnos a este nuevo turismo pero la industria turística es resiliente ya en ese sentido vemos que muchos se han transformado muchos se han puesto en pausa la idea es ahora poder sacar lo mejor de lo nuestro en estos tiempos de crisis porque el cambio es inminente el cambio es real y nada que podamos hacer nosotros para evitar este cambio nada que podamos hacer nosotros para evitar que el coronavirus desaparezca por decirlo así pero sí podemos nosotros en este momento sacar esas fuerzas de flaqueza que tiene esa hormiga y poder salir resilientes en este momento y la invitación en ese sentido es esta es como salir de la zona de confort que se llama aquí tenemos al pececito saliendo de la pecera para tener este cambio esta evolución esta transformación y como a través de la capacitación a través de la creatividad a través de la colaboración ese es como el llamado principalmente ahora a este momento de incertidumbre a este momento de crisis como nosotros podemos salir más fortalecidos tanto nosotros como personas como también como industria turística ¿ya? en ese sentido ¿cómo va a ser esta salida? ¿cómo va a ser esta reactivación? primero digital o sea hay que estar 100% digitalizado como destino como oferta turística integrada concatenada en las distintas plataformas es parte de este nuevo marketing también que apunta mucho a los comentarios de las personas ya uno no se mete como a la página oficial del servicio o el destino sino que ve los comentarios y en base a esos comentarios uno hace su elección de compra entonces ahí vemos la importancia de esta digitalización también más abajo vemos este este mundo que tiene que ver con la sustentabilidad también y también como uno de los lineamientos de la OMT la sustentabilidad no como algo lejano sino como una nueva realidad en turismo la idea es que ya no podamos pensar en turismo si no es sustentable si no contribuye con el planeta si no contribuye con el medio ambiente con la comunidad local con el patrimonio local eso es clave hay una tendencia en turismo hay una tendencia en la demanda de ir a lugares donde contribuyan donde de verdad se conectan con esa comunidad con esa oferta y no pasa a ser como un simple viaje sino que de verdad se requieren estas emociones tan latentes y la sustentabilidad es un concepto que aborda todos estos puntos y por otro lado la calidad la seguridad las medidas de sanitización que principalmente van a traer a turistas la confianza la eficiencia y la salud en el servicio y acá tenemos una fotito de todas las manos juntas porque si hay consenso en todos los webinars que uno ha ido y que ha escuchado el consenso es que de esta no salimos solas de esta tenemos que salir juntos hay que salir unidos hay que abrirse hay que colaborar hay que contribuir la industria los empresarios la academia los profesionales ustedes los estudiantes todos de alguna forma dentro de las capacidades que tiene cada uno unirse darse la mano y poder planificar y proyectar este nuevo turismo y para terminar solo una frase de Darwin que nos dice no es la especie más fuerte la que va a sobrevivir ni la más inteligente sino la que mejor responde al cambio así que eso estimados muchas gracias espero haber cumplido con el tiempo que no lo alcancé a tomar tú me dices Macarena y más o menos más o menos me pasé o más o menos falté más o menos te pasaste pero pero gracias Carlos porque yo entiendo que es muy difícil mucha información poder transmitir tanta información en poco tiempo como todos lo saben hay muchas actividades en línea webinar y muchas veces son muy la idea y todos nos recomiendan que sean lo más cortas posibles porque perdemos el interés ¿cierto? de los asistentes pero yo imagino que los que están acá presentes con nosotros y se sumaron en este horario es porque les interesa el tema les interesan también los expositores y quieren en algún momento cuando terminemos las presentaciones entregar su opinión también agradezco que en nombre del servicio nos pueda hacer esta presentación Carlos y también representando un poco lo que está pasando a nivel nacional ¿cierto? porque esta construcción de hoja de ruta no es algo que solamente está haciendo la región metropolitana ¿cierto? es algo que están haciendo todas las direcciones regionales y considero que en lo personal es una acción muy relevante y que todos estábamos esperando ¿cierto? que se hicieran estos procesos participativos lamentablemente tuvieron que ser o afortunadamente ¿cierto? ser en este momento es la oportunidad que estamos teniendo todos de participar yo asistí a la mayoría y también a la mayoría de la región metropolitana pero también en otras regiones y vi que eran procesos bastante como lo decíamos participativos donde estaban diferentes actores regionales quienes podían entregar su opinión y relevar ciertas áreas temáticas para que se pudiera trabajar y yo valoro que se esté considerando el tema de absolutamente necesario trabajar en medidas de contingencia poder enfrentar y pensar en cómo lo vamos a hacer para la reactivación hay que estar preparados y hay que no solamente lo difícil es que no hay que estar preparados solamente para un escenario sino que por lo menos para tres escenarios ¿cierto? posibles porque no tenemos certeza en qué momento va a esto a reactivarse y no sabemos el nivel de interés o de asistencia o de viaje que van a existir las motivaciones son supuestos ¿cierto? hay estudios al respecto pero no tenemos la certeza por eso es un proceso complejo y yo considero que es súper valioso que se esté trabajando y que todos nosotros los que estamos acá presentes también contribuyamos en esos procesos participando en las hojas de ruta asistiendo haciendo comentarios retroalimentando y sintámonos parte porque es la forma en que todos podemos asegurar de que este desarrollo de la actividad turística sea sostenible en el tiempo y nos transformemos ¿cierto? y transformemos a la actividad turística en una actividad mucho más consciente y que sea un mecanismo de desarrollo para también las comunidades y no solamente una actividad económica porque no solamente es una actividad económica es una herramienta de desarrollo y depende también de nosotros de cómo la ejecutemos así que muchas gracias Carlos y bueno quiero volver a mencionar que estamos siendo transmitidos ¿cierto? por USTV que es de la red de televisión de universidades del estado de Chile el canal 14.3 de televisión digital y por www.ustv.cl además saludar a los representantes a una amiga en especial ¿cierto? del Instituto Guatemala de Turismo INGUAT Alejandrina Silva que está con nosotros así que un saludo a Alejandrina y pasamos ahora a la siguiente presentación porque no solamente tiene que ver con temas de cómo estamos enfrentando el sector público sino que también desde el sector privado si no trabajamos de forma asociativa y es la oportunidad de hacerlo no vamos a lograr lo que esperamos no solamente tenemos que hacerlo desde un sector tenemos que ser bastante honestos y humildes en trabajar en conjunto así que bueno vamos a dejar con ustedes a don Gabriel Gutiérrez ya quien nos presentará una síntesis y análisis del impacto de la pandemia en las empresas de turismo y posibles estrategias y herramientas para el sector privado Gabriel es gerente del set turismo de Fedetur que es el primer centro tecnológico de turismo que nace gracias al apoyo de Corfo Gabriel es ingeniero comercial de la Universidad de Chile tiene amplia experiencia en el sector público y también privado especialmente en las áreas de planificación de marketing turístico digitalización control de gestión gestión de proyectos y análisis de mercado destaca la labor de Gabriel en el set de turismo que es de la Federación de Empresas de Turismo de Chile anteriormente Gabriel se desempeñó como director de la oficina de turismo en España y jefe de gestión de proyectos de turismo Chile además cumplió un rol muy importante como encargado del programa de promoción internacional de Cernatur Gabriel también emprendió como consultor y asesor en proyectos turísticos y no menor es su destacada y amplia labor como docente de cátedras como marketing análisis de mercado entre otras sin más te dejo Gabriel para que hagas tu presentación muchas gracias Macarena por la presentación también se escucha bien es cierto si si puede la presentación en modo pantalla completa voy a eso a ver si se complica un poquito no si se me fue acá ya eso super ya perfecto estamos como bien pasado el tiempo así que voy a tratar de hacer un poquito más rápido la presentación para que nos quede tiempo yo creo lo principal la ronda de preguntas que tienen acá los profesionales de turismo entonces bueno ya habló Carlos del escenario actual de estas caídas ya del primer trimestre del 20-30% en términos de llegadas turísticas internacionales en la llegada de servicios turísticos en los traslados aéreos servicios turísticos que hoy día ya se reflejan alrededor del 80-90% del total de la caída de la demanda ya esas son las últimas cifras que tenemos oficiales desde la OMT que son publicadas en mayo recién pasado pero que claro solamente está reflejado lo lo registrado en el primer trimestre ya donde ya se reflejaban estas caídas del 30% en las llegadas internacionales ya respecto a las llegadas internacionales también en el caso de Chile Fede Tur hizo una estimación de en el supuesto de un escenario de recuperación en el mes de octubre noviembre de llegadas internacionales en el cual íbamos a terminar el año con 1.4 millones de turistas extranjeros visitando Chile o sea alrededor de un 70% menos que el año anterior entonces esto como dije en el supuesto de una apertura de fronteras en el mes de octubre de noviembre todas estas estimaciones obviamente están basadas también como ya se ha mencionado en un ambiente bastante líquido muy dinámico que está cambiando prácticamente semana a semana ¿ya? ¿qué sabemos de la recuperación? aquí estoy compartiendo un estudio que hizo esta prestigiosa consultora internacional de Lloyd ¿ya? que lo hizo bueno son datos de Europa específicamente de España pero que son muy son muy pertinentes para análisis de conducta de nuevos hábitos de consumo ¿ya? donde había una situación de precrisis donde aproximadamente en el rango en la disponibilidad presupuestaria que tiene cada familia cerca del 20% estaba destinado a actividades relacionadas directamente con turismo ¿ya? por supuesto en la época de aislamiento estas se redujeron a 0% ¿ya? y después de la crisis con la reapertura de los servicios turísticos y la frontera se prevé una recuperación pero a tasas un poco menores de las antes de la crisis ¿ya? esto de cierta manera va a ir reflejando esta especie de incertidumbre y también precauciones que tengan los turistas tanto de turismo doméstico como turismo internacional en realizar sus viajes y consumos turísticos ¿ya? hábitos de consumo nuevo por supuesto el tema de higiene y seguridad destacado digamos por varios expertos y también en lo que hemos conversado en esta presentación muy importante relevante va a ser lo primero lo primero que se va a fijar los turistas y por eso nosotros como industria como empresa y profesional del sector tenemos que preparar también hay que hacer estar alerta a la innovación para la seguridad ¿ya? usar muchas de estas herramientas digitales 4.0 ¿ya? que hoy día hay varias empresas a nivel internacional sobre todo mirando los casos de Europa ¿ya? que se podrían implementar en algunas de las empresas turísticas acá en Chile los invito a mirar el caso de la Casa Museo Batló de Barcelona ¿ya? tienen un video en YouTube búsquenlo por ahí y donde ellos están aplicando una serie de innovaciones tecnológicas obviamente sofisticadas a nivel 4.0 para darle esta mayor sensación de seguridad a sus visitantes por supuesto otro tema relevante que tiene que ser la comunicación eficiente siempre obviamente muy necesaria hoy día más que nunca para aumentar esta sensación de seguridad sanitaria comunicar claramente cuáles son las medidas que nosotros como empresa estamos implementando de cara al recibir a los turistas ¿ya? también ya se habló también de la mayor conciencia social y ambiental un turista diferente que requerirá paquetes turísticos diferentes el tema de la ética por sobre la estética es muy importante el fondo el contenido que yo le estoy aportando de valor con mi producto o servicio turístico al turista y sobre todo fortalecimiento de productos con identidad cultural con cuidado del medio ambiente productos sostenibles ¿ya? el tema de la digitalización por supuesto que siempre ha sido como catalogada como una opción hoy día por el tema de esta crisis ya vimos que es una obligación aquí algunos ejemplos como vivir experiencia de turismo virtual la evolución de las compras en línea hoy día todas las empresas de todos los servicios turísticos tienen que estar en plataformas de comercialización online ¿ya? y tener los pagos dispuestos para que la gente lo pueda no solamente reservar sino también comprar el servicio turístico ¿ya? el crecimiento del uso de la asistencia virtual y incremento también obviamente lo que ha pasado mucho y que también hemos mencionado de capacitaciones remotas ¿ya? sobre todo de productos turísticos y ustedes como producto turístico capacitar a su canal de comercialización a través de webinar o videoconferencias un punto importante también que ya venía un poco por el tema de la digitalización antes de la crisis ¿ya? y que resulta un poco paradójico ¿ya? que es el fortalecimiento del canal de comercialización tradicional ¿ya? y que ahora post crisis yo creo que se va a incrementar más ¿a qué me refiero con esto? es que están todos nos dicen que nos digitalicemos que vendamos a través de plataformas de comercialización digital que tengamos servicios digitales etcétera etcétera ¿ya? pero la gente hoy día va a requerir el contacto con la persona humana que le explique y personalmente de las medidas que se están implementando cosa que la persona el turista vea o tenga mayor confianza vea una cara visible en la cual esta sensación de riesgo sanitario se disminuye ¿ya? por eso las agencias tradicionales están digamos hay proyecciones que van a ser que van a recuperar bastante bien y en el caso de ustedes servicios turísticos que tengan todo implementado de manera digital también tengan la disposición de personas que puedan atender al turista cosa de aplicar la omnicanalidad al 100% y que la persona pueda explicar lo mismo que se está ofreciendo a nivel digital ¿qué más de la recuperación? bueno ya se habló primero la recuperación de los viajes domésticos después los viajes regionales o sea mercados limítrofes en el caso de Chile ¿ya? ya cuando estemos hablando sobre todo de turismo internacional hay que hablar no solamente de aperturas fronteras sino como digo yo de aperturas fronteras con nombre y apellido ¿ya? porque en algunos casos va a haber aperturas fronteras con restricciones para ciertos mercados para ciertos países ¿ya? lo mismo va a ocurrir que la tercera apertura va a ser la larga distancia de los internacionales también con restricciones ¿ya? algunas recomendaciones específicas de la OMT de primar la sostenibilidad habrá menos viajes masivos surgirán nuevos mercados el turista se vea distinto y lo que se ha conversado muchas veces de que nuestro turista target está cambiando ¿ya? eso la invitación a redefinir segmentos de mercado que muchas empresas ya lo están haciendo en el caso nuestro de las asesorías que hacíamos a las empresas que están en el sur hay muchas empresas que inclusive están redefiniendo su plan de negocio sin salir del negocio turístico están cambiando el producto la propuesta de valor y por supuesto el segmento ¿qué más de la recuperación? destinos que y productos que tengan mejor posibilidad de recuperación van a ser todos los relacionados con turismo aventura turismo naturaleza turismo rural y aquellos de turismo de nicho los más afectados por supuesto van a ser todos los que tienen turismo más masivo con mayor conglomeración o agrupación de personas sobre todo el turismo de espectáculo son los que están más impactados la OMT también hizo un análisis respecto a la recuperación del turismo basado en turismo internacional llegadas internacionales para que no se asusten un poco de los meses que propone la OMT de recuperación estamos hablando de llegadas internacionales basado en lo que históricamente ocurrió en el 11S del 2001 en la epidemia del SARS del 2003 y crisis mundial 2008-2009 propone que Asia se va a recuperar aproximadamente a partir del mes 14 ya con tasas de llegadas positivas tenemos el caso de Europa 29 meses y en el caso de América ya sobre 40 meses ya vuelvo a insistir estas son las estimaciones que hace OMT en base a llegadas internacionales no está incluido el turismo doméstico ya también hay otra interesante análisis de la OMT respecto a las recuperaciones esto para también tenerlo de base para los análisis dentro de Chile ya primero hay que tener claro cuando va a ser la apertura y sobre esa apertura la OMT predijo tres escenarios distintos uno con una apertura internacional en julio otro en septiembre y en diciembre ¿ya? por supuesto cada 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 supuesto indicaba que obviamente entre la apertura se produjera más cercana la total caída de llegada a nivel mundial va a ser menor ¿ya? de todas maneras esta presentación los datos van a ser compartidos ¿cierto? Macarena ¿qué pasó con China? donde partió todo esto tasas de ocupaciones que cayeron a niveles bajo en el caso hotelero bajo el 10% recién incipientemente se empezaron a recuperar en febrero y ya a partir de marzo se ven recuperaciones más notorias ¿ya? hasta llegar a la actualidad de junio donde ya la recuperación ya es bastante positiva y también en el caso de las líneas aéreas en el caso de los vuelos internos dentro de China ¿ya? Acá es importante tenerlos como casos ¿ya? sobre todo para cuando analicemos las aperturas de fronteras acá hay cinco países que actualmente ya están con el tema de apertura al turismo por ejemplo en el caso de Reino Unido no hay restricciones actuales para viajar se exige al llegar un aislamiento de 14 días ¿ya? aún están en confinamiento bares pubs restaurantes ¿ya? como la mayoría de los hoteles en el caso de Francia tienen fronteras abiertas con el resto de Europa y el resto abrirá el primero de julio bares restaurantes también y otro tipo de atracciones están operando pero con a grupos menos de 10 personas y no exigen cuarentena excepto si proceden de Reino Unido de España ¿ya? Italia ya reabrió aunque no se permite la entrada de los residentes de Estados Unidos ¿ya? cada ciudad tiene restricciones específicas ¿ya? en el caso de Alemania reabrió la frontera a la Unión Europea pero permanece cerrada a otros visitantes ¿ya? España aún no abre fronteras sin embargo busca que los turistas vuelvan y ya están ejecutando programas pilotos con la isla de Baleares ¿ya? eso es interesante como como caso para el caso del mercado de turistas alemanes ¿ya? y que no tengan cuarentena ahí tenemos varios ejemplos de cómo los países están enfrentando también se mencionó que Europa nos lleva aproximadamente entre 6 5 meses perdón entre 3 a 5 meses de ventaja en el tema de implementación de medidas y relajamiento de las restricciones ¿ya? acá también rápidamente un análisis que hizo la consultora de Lloyd también con base en Europa específicamente en España donde destaca mes a mes específicamente las recuperaciones de distintos servicios que están relacionados con el turismo pero acá destacar un concepto importante que en la medida de que hay una sensación higiénica progresiva en el destino y en los servicios turísticos estas recuperaciones se van a ir consolidando ¿ya? eso es lo que me gustaría destacar de esta de esta lámina ese concepto ¿ya? estudios respecto a las cancelaciones que se hicieron acá en Chile específicamente uno realizado por Fedetur en abril mostró que las cancelaciones de todos los servicios turísticos en los primeros meses por supuesto desde marzo hasta mayo fueron las más afectadas ¿ya? no así las que estaban programadas hasta el segundo semestre eso todavía está por verse y otro estudio también de CADEM también de la misma fecha aproximadamente en marzo-abril también mostraba que las principales cancelaciones fueron las de marzo-abril mayo-junio-julio ¿ya? no tanto así las de agosto las del segundo semestre de este año ¿qué pasa con el con el turismo de reuniones? por ejemplo en el caso de reuniones las reuniones uno a uno corporativa es lo que se prevé que se va a recuperar más rápido ¿ya? en el caso de los viajes de incentivos tiene que haber un nuevo disclaimer para eximir responsabilidad por contagio y además la elección de los destinos para estos viajes de incentivos se va a tomar mucho en consideración cuál es la realidad en el destino visitado como ranking de contagios que hablan los expertos ¿ya? y siempre pensando en el 2021 ¿ya? con merchandising relacionados con elementos de seguridad congresos y convenciones también según una encuesta que hizo Cernatur y la subsecretaría de turismo el 47% mantendría las reuniones virtuales o mezclará presencia de reuniones presenciales y virtuales ¿ya? el 32% cree que recién en el 2021 se reactivarán congresos y convenciones ¿ya? y el 74% pretende mantener la ciudad sede ¿ya? la que se adjudicó por ejemplo a la realización de un congreso o una convención aunque el 47% indica que igual va a revaluar obviamente con las condiciones sanitarias que ofrezca el destino y los servicios turísticos que están relacionados ¿ya? en materia de ferias bueno eso es lo más lo que tenemos más incertidumbre se están probando versiones digitales de ferias físicas ¿ya? ya se ha partido con versiones digitales de 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 ruedas de negocios ¿ya? sobre todo en turismo que se está probando cuál es el el resultado de esos de esos contactos ¿no? hay que acordarse que las ferias más allá del tema de exhibición o la parte gráfica del stand lo importante en una feria es el networking que ocurre entre la oferta y la demanda ¿ya? y ese networking las plataformas digitales tienen un desafío en el cual lo deben consolidar ¿qué pasa con el crucero? bueno el crucero es uno de los servicios más golpeados ya que todas las noticias ya todos lo vimos en todos los noticieros de la de los cruceros que no podían recalar que estaban con contagiados de COVID fue bastante catastrófico para la imagen para este tipo de industria no así se espera en cierta reactivación una baja en los precios para poder empujar la venta readecuación de los barcos hay nuevos barcos que se están construyendo con con ciertas acomodaciones más relacionadas con el tema sanitario y bueno hay algún sitio como el que va a decir dice que hay un va a haber un 40% de las reservas para el 2021 un aumento ¿ya? y por supuesto que no está relacionado con la demanda de aquellos viajeros que le fueron cancelados sus viajes durante el 2020 ¿ya? ¿qué pasa con las líneas aéreas? esto aquí como esta es la parte ya de lo que hablábamos que cayeron 20% y en el año va a caer un 80-90% ¿ya? ¿qué se espera en el caso de las líneas aéreas? tarifas aéreas más bajas por supuesto y con extra flexibilidad ¿ya? aviones más vacíos eliminación de los servicios de alimentos y bebidas asignaciones de asientos intermedios y que las líneas aéreas inviertan en sanitización purificación de aire dispensadores etcétera ¿ya? por ejemplo ahí está el caso de Emirates que es la primera línea aérea en realizar un test rápido preembarque ¿ya? el cual está listo en 10 minutos ¿ya? que es un caso de los más extremos ¿ya? las compañías aéreas poco a poco están empezando a anunciar el inicio de algunas rutas internacionales ¿ya? en el caso de Chile Latam Sky Jetmap ya anuncian retomadas frecuencias tanto domésticas como internacionales a finales de junio y en julio ¿ya? y aquí como dato la IATA tiene un mapa interactivo que está que varios de ustedes me imagino que ya lo han visto que es online que muestra está en el sitio web de IATA muestra cuál es la situación de cada país respecto a la a la liberación de barreras de llegadas internacionales cuáles están con restricciones y etcétera uno pincha en el país por ejemplo ahí está el caso de Italia y le aparece el detalle de cuáles son las restricciones específicas ¿ya? tenemos el caso también de Delta Airlines que está publicado en su sitio web con aplicaciones de protocolos y recomendaciones de sanitarias para para sus vuelos ¿ya? lo que tiene publicado Latam en cuanto a frecuencias que ya a partir de julio ya tiene vuelos con rutas internacionales ¿ya? y el resumen de lo aéreo respecto a cómo ha estado evolucionando ¿ya? en términos nacionales internacionales lo que está ocurriendo en junio julio ¿ya? para líneas aéreas tanto Latam Jetman Sky y algunas líneas aéreas internacionales que están reabriendo rutas ¿ya? esa es lo que la información que tenemos como febritura hasta septiembre ¿ya? para terminar ¿cuáles son las recomendaciones generales? hay recomendaciones generales de la OMT acá está el link que varios de ustedes me imagino que ya las conocen estas son recomendaciones generales más aplicadas para destinos ¿ya? los que están los que están gestionando destinos ahí es una buena guía ¿ya? estas también la acaban de sacar a finales de mayo la OMT también salen recomendaciones para destinos pero lo bajan más a nivel de servicio turístico y los que quieran también recomendaciones de protocolos aparte de los que ya tiene publicado la subsecretaría de turismo y sanatur están las recomendaciones de la WTTTC ¿ya? que es un organismo privado ¿ya? que agrupa las principales organizaciones y empresas de turismo a nivel internacional y sacó una serie de protocolos y recomendaciones para aplicar en distintos servicios turísticos ¿ya? ahí está también el sitio web para que lo puedan revisar eso Macarena lo que quería compartir de ustedes disculpen que lo haya hecho bastante rápido ¿ya? y como dijeron esto es muy importante que como empresas turísticas y sobre todo ustedes como profesionales del turismo es un verdadero desafío para poder adaptarse a estas nuevas condiciones y poder recuperar la industria turística muchas gracias muchas gracias Gabriel también muy complejo el poder sintetizar todo este tipo de información siempre nosotros nos cuestionamos y somos críticos al decir que hay pocas cifras quizá pocos datos de turismo y hoy en día más que nunca tenemos acceso a este tipo de información a nivel mundial pero sobre todo como tú bien lo presentaste también se presenta el desafío de que nosotros podamos generar ese tipo de información de esos datos que nos permitan enfrentar de mejor forma este tipo de situaciones u otras situaciones ¿cierto? con información fresca entonces es muy relevante para poder planificar y ponernos en estos escenarios que mencionabas tener información tener diferentes variables ¿cierto? que poder medir para poder generar algún tipo de propuesta de trabajo así que muchas gracias Gabriel sin duda que los asistentes valorarán mucho que podamos enviar las presentaciones y de hecho lo vamos a hacer ya lo comentamos en el chat y además pueden visitar la página web de la vinculación con el medio de la UTEM y el canal de YouTube también que yo les dejé el link ahí para que puedan revisar nuevamente estas presentaciones vamos a hacer algunas preguntas ya que ustedes nos enviaron y las sintetizamos en algunas las que nos enviaron al momento de inscribirse y las que fuimos leyendo acá en el chat ya pero una de las primeras y que consideramos muy relevante que algunos de ustedes dos la puedan responder o quizá los dos de manera sintetizada también pero es muy importante saber su opinión respecto a paso a leer denme un segundito que es ¿cómo cambia la mirada del profesional de turismo frente a la pandemia? yo creo que es algo que estamos todos pensando profesional o persona que se dedica a la actividad turística ¿cuál es nuestro rol ahora dentro de lo que debemos hacer nuestra responsabilidad y cómo nos enfrentamos cómo podemos ser un aporte frente a esta crisis? Carlos, Gabriel quien quiera responder ¿Voy yo? Dale, sí Ya Mira, yo en el mediato plazo las recomendaciones son cómo apoyamos a nuestra empresa a nuestro servicio turístico o administración de turismo en el caso de los que trabajan para municipios o están trabajando en instituciones públicas de turismo ¿ya? En el caso de las empresas me puedo referir a eso ¿cómo hacemos esta esta ayudar a repensar como dije la propuesta de valor del producto o servicio turístico que está ofreciendo nuestra empresa y cómo aportamos a redefinir este nuevo cliente que va a llegar con condiciones y exigencias distintas ¿ya? Nosotros desde los profesionales de turismo que somos podemos aportar tenemos conocimientos tanto teóricos como prácticos para ayudarles al empresario turístico ¿ya? A mí me toca trabajar con muchos empresarios turísticos que son médicos abogados que se fueron al sur de Chile e instalaron un hostal entonces están recién recién en el tema del sector turismo pero trabajan con con personas profesionales de turismo que que esperan el aporte de ellos eso es lo eso es lo más lo más inmediato y como el servicio nosotros podemos tanto implementar ciertas recomendaciones de sanitarias y comunicarlas claramente a ese mercado para poder dar esa sensación de seguridad Carlos gracias Gabriel para contribuir lo que dijo Gabriel quisiera dirigirme principalmente a los estudiantes de ingeniería gestión turística o de las carreras relacionadas con la actividad turística porque siento que en esta crisis sin duda que hay una oportunidad se viene una oportunidad tanto para repensar el turismo repensar la actividad cómo se va a reactivar cómo va a ser el nuevo turismo post coronavirus pero también una oportunidad para repensar y retransformarse creo que internamente como profesional de la carrera y a esto un poco lo llevo a que vean los webinars vean información que está dando vuelta por las redes consulten la OMT el GSTC el Consejo Global de Desarrollo Sustentable busquen hay mucha información relevante que en este tiempo es clave poder digerirla de forma tranquila en la casa ver lo positivo de esta pausa y prepararnos mejor salir más fortalecidos porque desde de esa preparación que puede hacer cada uno de ustedes va a venir la real contribución a la industria va a venir la conexión con los empresarios con los destinos con sus territorios les pido también yo a en general a la gente de turismo que sea muy proactiva busquillas vea gente industria otros profesionales el turismo es muy social es transversal entonces requiere como esa dinámica de conversación entender en qué estás tú en qué estoy yo la resiliencia la empatía son como valores claves para ahora ponerlo ya en ejecución entonces yo creo que ese principalmente es mi mensaje muchas gracias gracias Carlos los invito a todos los que quieran tener alguna participación a través de una pregunta abierta que vayan levantando la mano para poder darle la palabra y si profesor Patricia usted es el siguiente para poder dejarlos en la lista y además vamos a ir combinándolo con las preguntas que van haciendo en el chat ¿ya? bueno profesor Patricia Lara le damos la palabra para que pueda hacer su intervención pregunta o comentario muchas gracias Macarena felicitaciones a ambos expositores Carlos y Gabriel aquí ya tengo la fortuna de conocer en distintas circunstancias una pregunta abierta para ambos primero si existe alguna estimación respecto al porcentaje de la planta turística que va a sobrevivir en el fondo en el contexto de la actual pandemia digamos y como ello en términos muy generales puede afectar a la nueva puesta en valor de los distintos destinos turísticos de Chile digamos porque ya sabemos de un montón de empresas sobre todo en el rubro de alojamiento alimentación que definitivamente están cerradas y no van a abrir eso por un lado una pregunta para Carlos va a parecer un poco ajena al comienzo pero después se va a entender por qué la formulo es saber en qué está el proyecto de ley o las indicaciones a la normativa institucional vigente en Chile hoy día respecto a lo que se promovía desde la subsolitaria de la fusión entre la subsolitaria de turismo y sernatur ¿por qué lo pregunto? porque en la hoja de ruta digamos que ha planteado Carlos se señalan ciertos roles tanto para la subsolitaria tanto para SONATUR y tanto para sus direcciones regionales y si esto está pensado a 2020 2021 si ese proyecto sigue en curso y finalmente se materializa van a seguramente chocar un poco lo que se está planteando hoy día para enfrentar la pandemia y post pandemia respecto de lo que en dicha nueva normativa se promulga y la última para Gabriel no sé si hay alguna no sé si la crisis social y la pandemia y la pandemia de la teoría de la conspiración han servido para no sé si la palabra exacta se va a esconder pero para no ocuparse de lo que venía sucediendo desde el 2017 en lo que es la disminución de los flujos turísticos hacia Chile tras la crisis social y con el contexto actual de la pandemia nos hemos olvidado que en el 2017 venía bajando la afluencia de turistas del país de turistas internacionales digamos no sé si eso se ha considerado también en el análisis eso muchas gracias a ambos muchas gracias por la pregunta voy a partir por lo primero en relación a la al porcentaje a la estimación del porcentaje de supervivencia de la planta turística de verdad que ese estudio en este momento no se está realizando principalmente el enfoque está en la reactivación como antes lo mencionábamos y en eso estamos como a nivel global poniendo todas nuestras fichas la reactivación en el marketing en el plan económico de emergencia y obviamente que después va a haber tiempo para poder evaluar y sacar un poco esta proyección de cuántas empresas pudieron o no sobrevivir es una estadística bastante como complicada también de abordar de cómo poderle preguntar a una empresa si sigue o no sigue desde nosotros como servicio público que tenemos la responsabilidad de apoyar a estas mismas empresas entonces quizás se podría externalizar hacerlo a través de alguna universidad o otra institución pero de verdad que es un tema bastante difícil de abordar y desde el servicio público el enfoque en este momento está en apoyar lo que más se pueda y con todos los medios a la industria turística respecto a la pregunta del proyecto de ley si esto sigue en curso la fusión de la subsecretaría de Sernatur de verdad que desconozco si actualmente sigue en curso lo que sí creo es que puede estar en cierta pausa por un tema obviamente de prioridades pero sin duda que la fusión desde la subsecretaría de Sernatur puede ser bastante coherente en relación a que la subsecretaría cumple un rol más como podría decir un rol más ejecutivo tiene una conexión más con el ministerio de economía con el gobierno central da los lineamientos genera los estudios y Sernatur es como el brazo operativo tiene la distribución en todas las regiones oficinas de información personal etcétera entonces creo que estoy solamente especulando que dada a la dinámica que se da entre Sernatur y la subsecretaría actualmente una posible fusión no podría ser tan complicada de abordar en relación a la pregunta que decías tú que quizás en la hoja de ruta y los distintos roles puede haber una complicación por ahí va el tema creo que no habría mayor complicación por ahí o Patricio si quieres seguir con preguntas ¿está bien? ¿ya? Muchas gracias Gabriel vale bueno respecto a lo de porcentaje de empresas que actualmente nosotros manejamos cifras totalmente estimadas no hemos hecho todavía un estudio de eso claro estamos hablando de un 10 un 20% de empresas aproximadamente ya con distintas realidades dependiendo del tipo de servicio y dependiendo del destino hay destinos que entre comillas ojo bien contextualizado lo que voy a decir ciertos destinos como Puerto Natal estaban más acostumbrados hasta a hibernación ¿ya? no quiere decir que Puerto Natal estén felices con el tema de la pandemia pero pero sí tienen un tienen una historia de poder aguantar largas temporadas un poquito más con baja demanda ¿ya? no así otros destinos que están full todo el año como los destinos que están en la región metropolitana Valparaíso etcétera donde yo creo que se va a resentir un poquito más la oferta ¿ya? como dijo Carlos tenemos que entre FEDETUR Subsecretaría de Turismo SEMNATUR tratar de levantar una información un poquito más oficial de eso ¿ya? en el corto plazo eso queda como como compromiso ¿ya? y respecto al tema de la baja demanda hay que hay que recordar sí que esta baja demanda que es así o significativa concuerdo contigo Patricio principalmente fue gatillada por la fuerte caída del mercado argentino ¿ya? de hecho si uno ve la tendencia histórica de la de la llegada a Chile como que Chile después de toda esta esta bonanza que tuvo con Argentina en los años 2015 2016 por el tema de la liberación de la red por la liberación del del dólar blue por el tema de la de los precios relativos de los de los productos electrónicos donde veíamos los argentinos que venían a comprar más que hacer turismo eso recuperó su tasa natural a partir del 2017 2018 en adelante ¿ya? los otros mercados de otros países se han comportado yo creo positivamente con con excepciones por supuesto pero no obstante el tema de la recuperación obviamente porque igual son menos gente que está llegando y menos lucas divisas que están llegando al país algún destino lo está resintiendo por supuesto entonces los empresarios turísticos a través de FEDETUR con la subsecretaría de turismo con CERNATUR tienen tan en el comité de promoción y están preocupados de eso y que obviamente concuerdo que a lo mejor hoy día claro no es la prioridad hay otra prioridad hoy día pero es un tema que está ahí presente y que hay que solucionar Muchas gracias Gabriel quiero dar la palabra ahora a don Fernando Moreno que está en nuestra lista de de las personas que quieren hacer alguna intervención Fernando Hola Magdalena ¿cómo estás? Tanto tiempo Tanto tiempo Un saludo a todos a Mafi a Carlos que no sé si se acuerdará de mí hace años que no nos vemos un gusto en hablar con todos ustedes si bien yo he estado un poco alejado de las actividades turísticas de una u otra forma siempre estoy atento a lo que está ocurriendo por ahí me ha tocado hacer alguna consultoría también he hecho algún artículo para la Universidad de Tecnología Metropolitana y bueno y con mi perfil de investigador debido a que estoy terminando mi doctorado en Economía y Gestión de la Innovación en la Universidad Complutense de Madrid mi pregunta es un poco estratégica o bastante estratégica si bien estamos todos sufriendo de una u otra forma lo que está ocurriendo con el COVID-19 mi pregunta es ¿cómo está trabajando el Estado de Chile lo más seguro a través de la subsecretaría más que en Cernatur para que eventualmente se ocurre una pandemia que puede ser incluso peor que esta por otro tipo de virus ya que estamos en un mundo mucho más globalizado que cuando nosotros estudiábamos turismo a fines del siglo XX a principios del siglo XXI ¿cómo se está preparando para enfrentar eventualmente este nuevo acontecimiento que podría ocurrir y que afectaría sobre todo al mercado laboral? Básicamente eso Hola Fernando ¿cómo estás? Muy bien bien te recuerdo a los niños de la universidad tanto tiempo bueno tu pregunta iba orientada al sector público me imagino porque se orientó principalmente desde esa línea claro mira pronunciarme desde la subsecretaría claramente a mí no me corresponde pero en estos momentos lo que te puedo comentar es que estamos enfocados yo creo que todo el del Ministerio de Economía por abajo en poder abordar la actual crisis y para abordar la actual crisis se está haciendo lo más posible y así todos vemos empresas que no están pudiendo salvarse por decirlo así no están aguantando esta hora como lo habíamos comentado ¿ya? y como los enfoques están ahí están todos nosotros todos los profesionales de la actividad tanto en las regiones la subsecretaría etcétera enfocado en abordar esta actual crisis yo siento lo que tú preguntas es en una eventual segunda crisis en una eventual pandemia por un virus distinto claramente no hay una proyección en relación a que suceda eso o sea se piensa claramente podría eventualmente suceder pero ponerlo en la mesa como con un plan estratégico que lo logre de algún modo abordar y allí lo digo de forma más particular como comenté no me puedo pronunciar por la subsecretaría es cierto que no está en el papel no está en la carpeta sí está quizá en el pensamiento y como le dije anteriormente los enfoques están en abordar la actual crisis que de verdad nos está afectando complicadamente a todo el mundo así que yo sé que no la respondí muy bien tu pregunta como quizá tú querías no me está bien súper honesta súper honesta eso es lo que quise ser principalmente honesto abierto y esa es la situación del país ¿puedo sumar a lo que dice Carlos? por supuesto directora gracias creo que Carlos lo explica muy bien la verdad que si bien aquí no está la representación de la subsecretaría pero nosotros entendemos en el mundo interno que hay hoy día un desarrollo importante de protocolos que antiguamente no existían esos protocolos por supuesto que van a ir cambiando porque sabemos digamos que esto es dinámico la vida es dinámica el mundo es dinámico y por lo tanto lo que vemos hoy día como crisis puede ser diferente mañana por lo tanto estos protocolos si bien son noticias en desarrollo también van a ir siendo dinámicos y van a ir cambiando en el tiempo de acuerdo a las necesidades que vamos viviendo creo que ya ese es un primer paso no estoy diciendo que esto genere digamos esto no es la estrategia de fondo que por supuesto nos va digamos dar la solución en una segunda pandemia pero creo que todo lo que se ha hecho hoy día todo en lo cual hemos trabajado en este momento que es lo voy a poner de esta manera de completa disrupción porque es algo que no habíamos vivido en el pasado ¿ya? no de la magnitud o de las dimensiones que hoy día lo hemos vivido todo este momento de disrupción nos va a ayudar a poder no sé si la palabra es ser creativos pero buscar otras formas de hacer las cosas y creo que se ha establecido una nueva forma en muchos sentidos hoy día estamos hablando de protocolos hoy día estamos hablando de teletrabajo y de muchas otras cosas que probablemente sirvan pero claramente con una vida dinámica todavía no sé si ayuda a la respuesta de Carlos sí por favor hay un micrófono abierto si alguien lo puede apagar para que continuemos con esto directora terminó con su intervención ¿cierto? ya muchas gracias que justo escuchaba otro micrófono hay una alguien pidió la palabra que es teléfono Galaxy no tenemos el dato nos sale el nombre no sé si está por ahí que levantó la mano o si no vamos a alguna pregunta a ver Galaxy está otra cosa que quiero comentar es que todos los comentarios que hagamos nosotros son válidos pueden las personas estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que comentemos o no pero esto es un espacio de respeto para que podamos expresar tanto del sector público como privado pero también a nivel personal así que don Rafael Zapata me parece que está levantando la mano sí don Rafael por favor buenas tardes ¿se me escucha? sí bueno hablo de provincia en región estamos en Copquecura tenemos un resto bar que se llama Copque y estamos ubicados prácticamente en el centro de Copquecura región en la cual o común en la cual no hay ningún tipo de problema con la pandemia porque la gente ha sido bastante consciente desde la administración y a toda la vecindad ha sido muy responsable y nosotros no tenemos a nadie afectado entonces una experiencia que quisiera compartir es que hay que tener cuidado en el sentido de los controles si nosotros queremos tener un turismo que podamos solventarlo nuevamente y recuperarlo de a poco tenemos que tener disciplina y para eso yo creo que los controles sanitarios son básicos en este tipo de situaciones porque a nosotros nos ha dado resultados entonces creo que serían cosas que se podrían ir copiando así como también tomamos ideas del exterior también tenemos que sacar cosas nuestras lo otro que agradecemos también a Cernatur nos estamos capacitando el programa se llama viajando por los sabores de Ñule y actualmente nos estamos capacitando nosotros para enfrentar a futuro lo que viene porque estamos muy positivos en el sentido de que esta pandemia va a ser muy a largo plazo obviamente muy positiva y creemos que para eso tenemos que el tiempo en este momento recuparlo para poder capacitarnos y estar mejor preparados para recibir a nuestra visita eso gracias muchas gracias don Rafael y que bueno poder tener a otros representantes también de otras zonas de nuestro país queremos darle la palabra a don Pablo Pérez que había levantado la mano Pablo hola hola muchas gracias bueno mi nombre es Pablo Pérez yo soy de Valdivia soy profesional del turismo también estudié en la universidad austral la carrera de administración de empresa de turismo llevo más o menos como dueño de experiencia laboral me encuentro recién poniendo en marcha un proyecto que lo que busca es digitalizar un poco la artesanía los productos gourmet todo lo que se vende finalmente en la temporada estival acá en Valdivia por parte de artesanos locales este último tiempo como que bueno he analizado un poco la oferta que hay respecto a a este a este punto a las de los souvenirs la artesanía que es súper importante y creo que va muy ligado con todo lo que el proceso lo que hace el turista cuando llega a un lugar claro visita ciertos sectores recorre lugares y compra suvenirs artesanos locales entonces me he dado cuenta de que hay mucha falencia respecto a de parte de ellos no por un tema o sea por un tema de falta de conocimiento técnico respecto a cómo digitalizar sus negocios entiendo que es muy importante la digitalización hoy en día pero a pesar de eso hay gente muy adulta que tiene muchas complicaciones para hacerlo entonces analicé visualicé esta opción para poder ayudar a los emprendedores de la región de la región de los ríos y me gustaría hacerle una pregunta abierta a ambos expertos que nos dieron su charla hoy en día de qué manera ustedes lograrían como abarcar este tipo de emprendimiento innovador los cuales buscan de alguna u otra forma apoyar a artesanos y emprendedores que generan piezas únicas que de alguna u otra forma muestran nuestra cultura nuestra cultura y a los turistas obviamente les gusta comprar este tipo de productos pero lamentablemente tienen falencia en la comercialización a través de internet entonces de qué manera podríamos abarcar este modelo de negocio el cual busca como apoyar de alguna u otra forma a los artesanos de la región quienes están como muy les cuesta mucho finalmente digitalizar sus productos para que sea fácil el acceso o la visualización de estos de parte de los turistas correcto Pablo Macarena yo voy a responderle a Pablo perfecto si si perfecto plataformas como tú dijiste Pablo plataformas hay existen por la experiencia que hemos tenido tanto en FedeTour y en las asesorías que yo he hecho en términos digitales este segmento en particular yo propongo un un sistema mixto compartido con un acompañamiento nosotros hemos tratado de incorporar tecnología en ciertos segmentos donde el nivel de digitalización es bajísimo ya y necesariamente tiene que haber un acompañamiento ya yo creo que es el único modelo en el cual estos grupos no solamente no estoy particularizando en el tema de artesanos puede ser cualquier grupo hay ciertos destinos turísticos en Chile con alojamientos con operadores locales que también tienen el mismo problema vuelvo a insistir en estos grupos es necesario una intervención acompañada las plataformas hay hay plataformas para venta de artesanía y logística también que otro tema que hay que resolver importante en el tema de digitalización hay y hay plataformas también que se pueden trabajar a nivel de destino hoy día hay desarrolladores acá en Chile proveedores tecnológicos tres o cuatro proveedores tecnológicos que tienen ya las plataformas para comercialización tanto turística y de este tipo de producto a nivel de destino ya entonces también la otra invitación Pablo es que este acompañamiento no solamente se haga desde lo privado a través de una consultoría sino que también a través de algún proyecto con el municipio local con la institución local de turismo regional porque estas soluciones están y son de precios obviamente bastante accesibles a nivel de destino y ahí se puede incorporar la oferta en toda una plataforma ¿Macá? Complementando lo de Gabriel y aprovechando la audiencia que está principalmente con estudiantes de turismo yo creo que ahí es donde hay una oportunidad para ese ingeniero de gestión turística donde puede acompañar a estos artesanos puede agruparlos puede generar una plataforma y puede hacer un negocio de este tema uno que maneja ya los temas de sustentabilidad poner en valor la mano de obra local el patrimonio cultural es tremendamente bien reconocido sobre todo en el turista extranjero entonces esa puesta en valor de estos productos de ese artesano que quizás la brecha para poder tecnologizarse es bastante amplia si bien puede tener un camino de procesos para quizás abordarse estas actividades yo creo que ahí es donde se requiere esta juventud esta gente que quiere innovar este nuevo turismo y donde con la junta de vecinos con el municipio con algún instrumento de fomento se puede generar este negocio esta idea de emprendimiento por ahí un poco mi postura muchas gracias 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 carlo por tu por tu respuesta voy a leer algunas de las preguntas que tenemos acá son son bastante la verdad de todas formas yo creo que podría ser bueno que además de poder preguntarles algunas enviarlas por correo a ambos expositores si pueden responder alguna que consideren que tengan más posibilidades de responder y lo pueden hacer directamente nosotros después las podamos redirigir a quienes las las preguntaron ya Carlos Sato habló algo respecto a la propuesta de planificar la vuelta entre comillas en el cuarto trimestre aproximadamente ¿quién propone esta fecha como óptima? son son proyecciones que vienen de la industria turística tanto del sector público como del sector privado se proyecta que al principio empezamos nosotros cuando empezó esta crisis a mediados de marzo se pensaba que el segundo semestre como desde junio para adelante la medida que avanzó esta crisis se empezó en septiembre al inicio de la primavera el 18 de septiembre pero ya vemos que se cancelaron las fondas entonces ahora ya se está pensando en octubre que es el tercer trimestre pero como lo hemos mencionado en la reunión esto es adaptativo hay que estar mirando muy de cerca el comportamiento del mercado europeo que ya se abrió el turismo hay que ver el comportamiento de la pandemia acá en Sudamérica en Chile porque si no se logra mitigar si no se logra controlar difícilmente como se llama el ministerio de salud que es competente en esta materia va a abrir para que se realicen los viajes entonces como lo comentamos anteriormente y también Gabriel lo mencionó son proyecciones que hace la industria en su conjunto en función de cómo se ha ido dando la situación y va cambiando también constantemente entonces eso es lo que puedo comentar no sé si Gabriel puede complementar está clarito perfecto nada más que bueno voy a hacer un par de preguntas más que son dirigidas las voy a hacer de inmediato para hacer Natur también está Carlos y la directora si es que quieren responder entre los dos si se está pensando en un protocolo de actividades de montaña específicamente y si la hoja de ruta tiene financiamiento asociado si tiene cuánto si se bajará a regiones que lo mencionamos en algún momento que si se medirá el impacto de la hoja de ruta ¿ya? primero lo del protocolo de actividades de montaña si va a existir ese protocolo y luego relacionado con la hoja de ruta si tiene financiamiento si se bajará a regiones efectivamente así y si tiene alguna forma de medir el impacto de la hoja de ruta voy a responder de los protocolos directora sí mira respecto específicamente a un protocolo por zona geográfica o de montaña en sí al momento no se ha pensado pero también es adaptativo en la medida que exista la necesidad va a estar pero hay protocolos relacionados con actividades que se realizan en la montaña está el protocolo de centros de esquí y está el protocolo de turismo aventura y en esos protocolos se van a abordar esas actividades eso es lo que puedo comentar respecto a eso respecto al financiamiento de la hoja de ruta quisiera comentar que este es un lineamiento que viene de la subsecretaría de turismo que bajó a sernatur y en ese sentido este lineamiento también tiene la fortaleza de que es co-construido que tiene el poder de la industria en que ellos pudieron colaborar con nosotros para poder determinar cuáles son los principales ámbitos de acción los lineamientos y las actividades esa es una fuerza muy potente para poder construir un plan cuando viene de un lineamiento de una institución superior y también contamos con el aporte de toda la industria turística por decirlo así en ese sentido el plan considera y consideró durante su proceso de construcción la articulación con la academia con también los organismos de gobierno que tienen fonte productivo como Corfo y Cercotec y en esa línea la idea es que cada una de las actividades se transformen en posibles proyectos para poder articular recursos sectorialistas o a los fondos de desarrollo regional o a los FIC o etcétera existen distintas medidas de financiamiento entonces nosotros en la construcción de este plan de acción vamos a tener un documento bastante robusto que nos va a permitir de mejor forma y con una coherencia de la planificación poder hacer esta gestión de recursos y que la gestión de recursos es el existir un poco de la industria turística nosotros vivimos para hacer gestión los recursos no siempre están así como ahí en la mesa sino que están pero hay que ir a buscarlos y para eso se requiere la articulación y la gestión conjunta con los distintos organismos de gobierno bueno yo creo que está todo dicho así que está perfecto Carlos está todo dicho sí también hay otra consulta respecto a si Chile tiene un comité de crisis turística a nivel nacional o se conformó ahora o a nivel regional estuve leí esa pregunta busqué y no encontré de verdad gracias por la pregunta de verdad que en lo personal lo desconozco puede que exista un comité de crisis y finalmente yo creo que esto tiene relación un poco con los modelos de gobernanza o de articulación público-privada puede llamarse comité de crisis o comité de X cosas pero el fondo acá es poder construir una eficiente y sostenible articulación entre la industria turística entre los privados entre la academia entre los sectorialistas etcétera yo creo por ahí va el norte de esa pregunta y si el comité de crisis puede ser un eficiente modelo de gobernanza o de gestión y articulación bienvenido lo buscaremos y estaremos con ellos también Sí quiero darle la palabra ahora a Marilyn Peñalosa Marilyn Sí hola hola buenas buenas noches ya a todos los que están conectados un gusto ver a muchos profesores y compañeros gracias por esta instancia que sin duda nos van generando ciertos mayores aprendizajes en esta emergencia en la que estamos y viendo los caminos para poder buscar soluciones en conjunto mi pregunta es para Carlos enfocada en que hemos hablado de la oferta y cómo estamos preparando y cierto generando instancias para que la oferta esté se enfrente de buena forma cuando suceda la reactivación pero desde el punto de vista de la demanda ya tenemos personas que están confinadas ya hace 3-4 meses que por supuesto que tienen muchas ganas de salir y se ha hablado del tema del turismo interno como cierto el primero en reactivarse entonces asociándolo un poco a eso desde ese punto de vista quisiera preguntar si han conversado si se ha hablado algo al respecto de algún programa para asociar a los programas de turismo social que existen actualmente a lo mejor generar una un complemento con el programa ya de turismo familiar que existe pero para la gente que va a tener esas ganas esa necesidad de salir entendiendo que los recursos económicos de todos no van a estar enfocados en salir como primera necesidad aunque sí existan las ganas y la necesidad de salir de despejarse de tener un día recreativo entonces esa es la pregunta enfocada si han pensado en algún programa concreto más que en alguna campaña que sí se están realizando sabemos que eso se está dando pero esa es mi pregunta gracias gracias Marilyn por tu pregunta sí sin duda que los programas de turismo social son una tremenda herramienta que nos va a permitir salir a conocer a un costo menor obviamente que va a poder contribuir con la oferta turística y en ese sentido nosotros como región metropolitana tenemos un FNDR de turismo social que va a permitir que viajen 26.000 adultos mayores el cual iniciamos la ejecución a mediados de marzo la segunda semana de marzo tuvimos una semana de viajes y tuvimos que ponerlo en pausa entonces tenemos esos recursos en pausa ahí guardaditos en el gobierno regional esperamos que se mantengan hasta el final de este periodo porque sin duda que ese va a ser uno de los proyectos que va a permitir contribuir con nuestra región estoy hablando de la región metropolitana con estos programas sociales y es un proyecto bastante como ambicioso son 26.000 viajes así que es bienvenido ahora otro programa paralelo o si tú no sé si tu pregunta se orientaba netamente a los programas de turismo social u otro más si es que existiera otro más aparte de esos no claro otro programa de turismo social no sino que se están fortaleciendo los tres viaje tercera edad turismo familiar y gira de estudio en pausa en los procedimientos en los protocolos en los procedimientos está ahí el gran departamento la gran unidad de turismo social de Cernatur está enfocada en fortalecer y articular y poder poner en marcha lo antes posible cuando se pueda cada uno de los programas de turismo en todas las regiones de Chile muchas gracias muchas gracias Marilyn por tu pregunta y Carlos por la respuesta acá tengo una pregunta que hicieron en el chat para cualquiera de los expositores ¿se ha pensado o proyectado a qué turista internacional se priorizará para efectos de la promoción ya sea europeo asiático o latinoamericano esto bajo la perspectiva expuesta por Javier Font el martes pasado conforme a las toneladas de huella de carbono emitidas como consecuencia por viajes extensos desde un continente a otro esto pensando en el eje de turismo sustentable si alguno quiere comentar si a ver esto va a depender del mercado de las aperturas como como mencioné en la presentación de las aperturas de frontera que tenga específicamente también Chile y la autoridad nacional y las restricciones que eventualmente le ponga a un mercado o a un país digamos a otro ya por supuesto que los los mercados que primero se van a van a estar en la lista son los que históricamente han sido priorizados por Chile como mercados internacionales tanto en el plano regional los mercados limítrofes como de larga distancia en Norteamérica Europa y parte de Asia eso no va a haber como mucha novedad al respecto y la única condicionante sería las restricciones específicas que tenga algún mercado no sé por poner algún ejemplo en el caso de los mercados regionales la situación con Brasil se ve bastante compleja a mí no me gustaría dar ninguna predicción ahora porque es sumamente volátil la información pero en términos sanitarios Brasil tiene uno de los grandes problemas a nivel mundial entonces quizás las restricciones ahí sean un poquito más exigentes que otros mercados por poner un ejemplo y el tema que mencionaba la pregunta de la huella carbono es un tema transversal que hay que solucionarlo y no va a depender de esta circunstancia ese tema nosotros como industria tenemos que primero considerarlo como un problema real yo he estado en foros en debates donde este tema a muchos empresarios turísticos les molesta y dicen que oye la industria ganadera contamina más que el turismo entonces hay que ser bien autocrítico y ver que el tema de la huella carbono por vuelo aéreo es bastante importante en el caso de turismo y como en cierta medida en forma transversal y sistemática histórica lo podemos ir contribuyendo a reducir esa huella o como por lo menos hacemos acciones para netear esa huella hay muchas empresas turísticas en Chile de viajeros de larga distancia lo están haciendo pero escapa un poco de las circunstancias específicas de la crisis COVID es un tema que ya está instalado y que hay que solucionar a largo plazo si no sé si complejo el tema de la huella de carbono cierto y que efectivamente los turistas que tienen ese tipo de conciencia interiorizado el tema del impacto que genera cualquier tipo de acción que ellos desarrollen no son los que más viajan también no son los que generan estos traslados tan de grandes distancias pero interesante también la pregunta otra tiene que ver con la bajada de los distintos protocolos a las diferentes empresas hoteles turoperadores ¿será fiscalizada por Cernatur? ¿proyectan algún tipo de sello que transmita seguridad al nuevo turista? Cernatur nos toca a nosotros sí la bajada a la industria por supuesto que se va a hacer a través de distintos medios ya están los protocolos en la página web de Cernatur pero también se estima hacer actividades más concretas para poder bajarlo a la industria viene un kit de implementación también que tiene infografía que tiene video y cuenta de forma más corta de poder aprender estos protocolos que son bastante extensos y son varios también una cosa era la bajada a la industria y la otra pregunta era en relación al tiro la certificación sí algún sello que le dé seguridad al turista el tema de los protocolos es como está recién saliendo a luz pública en términos de que existen protocolos pero se vienen trabajando hace un tiempo que tampoco es tanto si toda esta situación es de tres meses entonces se ha pensado no en un sello para no confundirlo con nuestro sello de sustentabilidad y calidad sino que en una especie de ícono o de logo que implique o sea que signifique que ese prestador de servicio turístico cumple con cada uno de los requisitos que tiene ese protocolo y ese cumplimiento se hará a través de una declaración jurada que el propio prestador de servicio debe subir a la página para poder a la página de sernaturo o a una página especial de protocolo para poder bajar este sello especial o este ícono mejor dicho quiero sacar la palabra sello porque esto no tiene que ver con las certificaciones sino que un ícono distintivo en función de que ante mi declaración jurada yo cumplo con esos procedimientos la fiscalización en terreno de verdad que es un poco complicada porque debería ser el servicio de salud quienes fiscalicen ya que ellos tienen las competencias en relación a los protocolos y el servicio de salud en general está colapsado por la actual pandemia y por otro lado nosotros como como servicio en terreno tenemos a los inspectores que fiscalizan principalmente que cumplan con la normativa de la ley de turismo lo que igual lo que de alguna otra forma también es escaso para cumplir con todo lo que se puede pedir en la industria en términos de fiscalización por lo cual hay un llamado al autocuidado en ese sentido yo como prestador de servicio que cumple protocolos me cuido yo como empresa me cuido yo como negocio pues también estoy cuidando al turista estoy cuidando al negocio al lado estoy cuidando al sector y estoy cuidando al destino porque si en algún destino un prestador de servicio que no cumple los protocolos y no se va a ver afectado necesariamente solamente ese prestador de servicio sino que la prensa va a salir todo el destino en X lugar se está contagiando gente o en X lugar no se están cumpliendo los protocolos entonces por eso el llamado en estos momentos es al autocuidado por lo mismo hay una declaración jurada personal respecto al cumplimiento y esto responde un poco a este apoyo que necesitamos de la industria de apoyarnos entre todos y por ahí va un poco este tema eso muchas gracias del sector privado estamos súper alineados con Sernatur y subsecretarías al respecto y los recursos pocos recursos que se tienen para fiscalización y crear un sistema de certificación y acreditación no va por ahí la solución la solución va a ser mucho más práctica como dijo Carlos de una especie de marca en la cual el servicio turístico esté adherido a estas recomendaciones y protocolos sanitarios Gracias Carlos Gabriel una pregunta bastante todas las preguntas son súper interesantes nos ha costado un poco poder sintetizarlas reunirlas en algunas para poder que todos sientan la representación o representatividad respecto a las respuestas de estas pero quiero hacerles esta en regiones hay miedo porque se considera al turista como un vector transmisor de COVID-19 considerando que Santiago es el principal centro emisor de turistas y principal foco de contagios ¿existe alguna iniciativa que apunte a que no se genere este rechazo por parte de la comunidad local? Es compleja la pregunta pero es importante también considerar cierto los intereses de la comunidad local y creo que también representa varios de los comentarios que pudimos leer por supuesto que es un tema muy importante y hemos visto en las noticias como literalmente han apedreado a turistas o visitantes digamos externos a una localidad entonces es un tema que ya está puesto en la mesa el tema de promoción no solamente promocionar para encantar y motivar al turista que visite un determinado destino sino que también tiene que haber un tema de conciencia turística local que esté guiado también por las autoridades locales municipios encargados de turismo municipal crear esa conciencia y de crear en el destino el destino y los servicios turísticos esta sensación de seguridad no solamente para el turista sino también para la comunidad local por supuesto que también las primeras recomendaciones dentro del turismo doméstico es el turismo desde la misma región por supuesto los principales centros de emisores regionales Antofagasta en el norte Iquique Temuco Concepción van a ser la primera prioridad digamos cuando hay una reapertura del turismo externo ¿ya? y muchos empresarios también se la están jugando pensando en ese tipo de público ¿ya? por supuesto después va a ir avanzando a la región metropolitana pero se está consciente del tema y un tema que hay que trabajarlo y desarrollar campañas de conciencia turística como dije sí nada que complementar de verdad que Gabriel abordó muy bien la pregunta y la comunidad local cumple un rol fundamental en este tema hay que concientizar y quiero reforzar lo que comentó respecto a los gobiernos locales a los municipios a los encargados turismo municipal ellos van a ser claves en este trabajo con la concientización y sensibilización para poder abordar la actividad turística en bloque en conjunto y no sea una amenaza para la propia comunidad local porque si es una amenaza van a terminar como hijo de abriela pedreando turistas y esa no es la idea así que por ahí va el tema gracias a ambos ahora voy a pedirle que esta pregunta la responda también la profesora Mafia Sandoval ya profesora Mafia está por ahí sí ya esta pregunta dice existen estrategias para abordar la problemática de los estudiantes de turismo quienes se encuentran en una condición de suspenso tanto por ofertas laborales como prácticas profesionales Macarena bueno la semana recién pasada hubo un seminario de la RIET que es la red nacional de instituciones que imparten carreras de turismo a nivel nacional y uno de los temas justamente que se levantó dentro de este seminario estaba referido a esta temática es decir cómo nosotros desde nuestras casas de estudios empezamos a generar una flexibilidad en las mallas curriculares y eso significa de que por ejemplo las asignaturas que nosotros tenemos como electivo en nuestras mallas curriculares puedan ir incorporándose temáticas que justamente a partir de esta crisis que tenemos pasan a ser una oportunidad para los estudiantes y en esa línea indicar de que todos estamos en este proceso de innovar 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 con sentido con pertinencia y a partir de eso es que por lo menos nosotros desde la Universidad Tecnológica Metropolitana ya llevamos un tiempo trabajando esto y es abrir nuevas alternativas y así aprovecho de responder también una pregunta que había que daba cuenta de si el turismo podría usarse el turismo interno como una herramienta orientada a mitigar los impactos psicológicos de las cuarentenas bueno indicar que con la CONAF hace ya algún tiempo nosotros venimos trabajando y también con otras organizaciones como es el caso de la APTUR la Asociación de Periodistas de Turismo está también la Fundación Cortés Solari los baños de bosque los baños de bosque es una de las alternativas turismo de naturaleza es como nosotros vamos a ir incorporando todos estos elementos que nos da nuestro entorno y que hoy día nos hacen mucho sentido de cómo nos vamos a ir aprovechando dentro de los invitados por acá tenemos a don Ángel Lazo que él ha sido el precursor de este tema en Chile y que durante este tiempo se han realizado varios seminarios tanto a nivel nacional como internacional en los cuales se han tratado temáticas y es que yo llamo a los profesionales de turismo a los estudiantes de turismo a hacerse parte de todos estos seminarios que se están dando porque a partir de eso se van generando alternativas de innovación que vamos a tratar de incorporarlo que vamos a trabajar para poder incorporarlo dentro de estas mallas curriculares y que a su vez le vamos a dar la oportunidad a estos profesionales que generen la apertura dentro de las empresas dentro de las organizaciones para poder desarrollar estos nuevos tipos de turismo que se van a fortalecer a partir de lo que estamos hoy día pasando digamos a nivel país a nivel mundial y también quiero aprovechar de responder la pregunta que estaba por ahí de referente a investigación que era de Fernando y bueno decirte Fernando que en Chile también está la sociedad de investigadores de turismo los cuales abordan estas temáticas y que por supuesto tienen el apoyo desde la subsecretaría de turismo desde Cernatur desde el ámbito público como privado y desde obviamente la academia así es que es como que en esto hoy día estamos todos juntos y es cuando nosotros generamos estas reuniones que nos convoca la subsecretaría y donde estamos todos los sectores representados y como cada uno de estos sectores van a aportar para poder generar estos cambios que Chile necesita y que están sintonizados con esta realidad internacional entonces en resumen las mallas curriculares tienen que ser flexibles para poder acoger para poder abrazar todas estas posibilidades que hoy día el entorno nos está entregando y que tenemos que saber cómo vamos a ir trabajándolas cómo las vamos incorporando está claro el turismo antes de la pandemia no va a ser el mismo pospandemia y eso tenemos que entenderlo y eso implica estos cambios de los cuales he hecho referencia eso muchas gracias muchas gracias profesora Maffi bueno ya vamos a cerrar nuestra actividad tuvimos una alta asistencia y nos hemos alargado bastante respecto a lo programado pero era muy importante responder las consultas consultas que son muy interesantes y que vamos a seguir revisando una vez terminada la actividad desde el chat porque van a quedar registradas y las que no pudieron ser respondidas vamos a hacer alguna derivación a los expositores si es que ellos pueden responderla así que agradeceríamos que alguna puntual respecto dirigida a ustedes respecto a algún tema que puedan abordar la puedan responder agradecemos a todos y todas las asistentes a la directora regional de Serenatur muchas gracias por quedarse con nosotros durante toda la actividad lo valoramos mucho de verdad a don Carlos Sato a Gabriel Gutiérrez muchas gracias por acompañarnos por confiar en nuestra actividad y entregar la información que pudieron resumir y entregarnos cierto a la profesora Maggi Sandoval que está acá con nosotros al decano de nuestra facultad a nuestra amiga Silvina del Instituto de Turismo de Guatemala también a todos los estudiantes de turismo de nuestra carrera que están presentes a los de otras carreras que también están en esta actividad a los titulados que veo muchos por ahí que se mantuvieron con nosotros a los coordinadores de turismo que hicieron algunas intervenciones también en el chat los saludo es una comunidad bastante grande la de turismo a los representantes de empresas de turismo desde otras regiones a todos en general ya a todos los que participaron y se quedaron con nosotros les vamos a estar informando de cualquier otra actividad que realicemos y también los acompañaremos a quienes hagan actividades y nos convoquen también ya esta es una comunidad que tenemos que seguir afianzando y reitero las palabras de todos si no es un trabajo asociativo un trabajo que podamos hacer en conjunto y que todos colaboremos creo que podamos lograr muchas cosas la verdad hay que trabajar de manera conjunta gracias y hasta una próxima oportunidad adiós que Gracias.